Postmodernidad en una era digital. Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancilla y sean bienvenidos a un nuevo especial en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. El tema de esta noche es postmodernidad y cómo se integra en una era totalmente digital, pero donde la privacidad no existe, o tal vez sí la hay. Y la información que circula en las redes sociales puede o no ser real. El invitado de esta noche es Marco Cuba. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo especial. Sí, no, más bien gracias a ti por invitarme. Y, bueno, yo feliz de estar aquí aportando en lo que se pueda. Exacto. Mira, esto es bastante interesante. La verdad, cuando empezamos a hablar sobre cuál ibas, bueno, cuando estábamos definiendo cuál iba a ser el tema del que íbamos a hablar en nuestro especial, la verdad me sorprendió el tema que se propuso, ya del cual estábamos hablando de poco en poco para poder determinar lo mejor. Y me alegra porque he descubierto, mientras he estado haciendo los podcasts, mientras he estado entrevistando a tantas personas a lo largo de estos meses, de que muchas personas tienen mucho que comentar, pero especialmente tienen mucha información que otras personas no la conocen, o tal vez no tienen la idea suficiente de saber de qué trata el tema o cómo, bueno, creo que me dejo entender cómo inicia, cómo esa curiosidad. Y, por suerte, existen esas personas que nos pueden otorgar esta información con más facilidad. En este caso, me gustaría que hablemos un poco sobre la posmodernidad. ¿Qué nos podrías comentar acerca de eso? Sí, bueno, a mí me parece súper interesante lo que estás haciendo, porque como bien dices, creo que hay demasiada información ahorita, ¿no? En general, hemos llegado a un nivel tecnológico en el que la información ya nos bombardea y la gente ya no sabe qué ver qué es cierto, en qué basarse, ¿no? Exacto. Entonces, es bien interesante lo que tú estás haciendo, porque creo que una de las formas tal vez más, no sé si fáciles es el término, pero más receptivas que se puede decir es cuando alguien te cuenta o te informa sobre algo, ¿no? Un libro, hay personas que entienden bien los libros, hay personas que les cuestan más los libros, hay personas que aprenden mejor en base a videos, ¿no? Hay distintas formas, ¿no? Pero me parece muy bien que tú te estés dando el tiempo, sobre todo para dar un espacio y que se pueda abrir un canal de información más, ¿no? Es cierto. Entonces, sí, sí, de hecho es muy interesante. Y bueno, el... No, dime, dime. Continúa, continúa, continúa. Ah, ya. Ya. Bueno, en sí, el tema que hemos preparado para hoy, o bueno, es que es algo que a mí me interesa mucho y que ando investigando bastante, siempre es todo el postmodernismo, ¿no? Que si bien popularmente muchas veces se lo confunde solamente con un mero socialismo de izquierda radical, y que sí, parte de eso, pero es mucho más amplio, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un tema que es muy importante, sobre todo en esta época, que se lo hable, que la gente sea consciente de qué es lo que estamos viviendo, porque todos estos cambios que estamos teniendo, desde cambios políticos, cambios culturales, artísticos, están influenciados por este movimiento cultural. Hace poco hemos tenido las elecciones y hemos visto también muchas dinámicas, tal vez que no se vivían antes entre la ciudadanía, y que también están influenciadas por este pensamiento. Y es súper loco eso, porque muy poca gente logra identificar este... el postmodernismo como lo que es en realidad, ¿no? Mucha gente ni siquiera lo ha escuchado antes de este movimiento. Ahora que lo dices, perdón por cortarte, yo me incluyo entre esas personas que no conocían acerca del tema. En sí, el canal, el podcast, este espacio que estamos dando a todas las personas para poder tener un poco más de información, información tal vez más precisa, más verídica o de ciertas perspectivas. En lo personal, yo también intento aprender con cada entrevista con la que voy haciendo y cada tema en el cual se está hablando. Y me gustaría que me expliques a mí, de igual manera como las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar en las siguientes retransmisiones que van a hacer por Spotify o iTunes, que por suerte y por gracias a... no lo sé, nos escuchan bastante en otras partes del mundo. Bueno, qué bueno eso. Eso me parece buenísimo, ¿no? Que en otras partes igual valoren lo que estás haciendo y dentro de todo es un tema que es mundial, ¿no? Que eso no hay que sacarlo de la mesa, ¿no? Es más bien es un tema mundial, global, que se está dando el postmodernismo. Entonces, es muy interesante lo que estás haciendo y felicidades de nuevo. Muchas gracias. Pero continuemos. Dale, a ver, mira, el postmodernismo es una corriente, un movimiento cultural, pero que no se expande a muchas áreas, ¿no? Este es un movimiento literario, filosófico, artístico, en general es un movimiento cultural que se impone alrededor de los 70s, 1970s. Y parte como una oposición al movimiento moderno. El modernista en realidad se basaba en... la base era el individuo en sí. Y el postmodernismo en realidad mata al individuo, ¿no? Es como que esa es un poco la contraposición. Aquí lo que tenemos que analizar son distintos aspectos. Vamos a ver un poco la filosofía, la historia y la psicología para tratar de entender lo que es el postmodernismo. No podemos hacerlo simplemente con un concepto de sacado de diccionario. Tenemos que entender, hay muchas facetas que tenemos que entender para lograr identificar el postmodernismo. Que tú te vas a ir dando cuenta que todos tenemos una influencia del postmodernismo en nuestra vida, en el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el concepto, digamos, formal vendría a ser es un movimiento cultural, literario, filosófico, artístico que se da en oposición al movimiento moderno. Criticando la formalidad en realidad y la racionalidad. Busca una nueva expresión que en realidad presta atención a ciertas formas y no, digamos, a lo convencional que había antes, ¿no? Rompe un poco con todo lo que había. Pero lo vamos a ir desarrollando. Lo que es, creo, muy importante para empezar a desarrollar todo el tema es que tenemos que entender que es una ideología bastante peligrosa que maneja los hilos del mundo como lo conocemos ahora en esta época. Es una ideología bastante perniciosa, es milista, es intelectualmente atractiva porque tiene ciertos atisbos de genialidad, como lo han planteado. Es muy convincente en sí por el mismo hecho como se lo ha planteado. Y la mayoría de las personas no le presta atención porque lo ve como algo muy natural, ¿no? Con lo que venimos viviendo ya hace muchos años. Pero yo desde que lo vengo estudiando ya hace tiempo puedo identificar ya toda la peligrosidad que conlleva todo este pensamiento y que maneja el mundo ahora, ¿no? Entonces creo que es muy importante estar conscientes de este tipo de pensamientos que están rigiendo el mundo sobre todo para la toma de decisiones, ¿no? Como es el punto final al final de cualquier estudio o análisis de cada punto. Entiendo. Tenemos que entender... Mira, me gustaría cortarte un ratito acá. Sabes, ahorita se me acaba de ocurrir algo, algo bastante interesante que va a ayudar también a que las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, puedan identificarse un poco más con esta información. Y me gustaría que nos cuentes cuál fue tu primer contacto con este tipo de información, con el postmodernismo, o cómo empezó a llamarte la atención. Fue, mira, en realidad hace unos 15 o 20 años, creo que mi papá me pasó un libro de Stulín, que es un analista, el que empieza a hablar de muchas teorías. Él es más, se podría decir teorías conspirativas, ¿no? Pero en realidad, todas esas teorías que en esa época a mí me parecían conspirativas y muy locas, y al final decía mi papá como, sí, está bien, interesante, pero lo dejo ahí de lado. Pero que se van viendo ahora en la realidad, ¿no? Entonces, yendo a analizar eso, se va haciendo un análisis más profundo y te vas dando cuenta de que es toda una filosofía atrás y que lo importante es entender la doctrina para que no nos tomen el pelo y saber cómo actuar en cada aspecto de tu vida, ¿no? Yo, en mi vida personal, mucha gente podría decir que yo soy conservador, que tengo, que soy religioso, o no sé, me podrían calificar dentro de ciertas categorizaciones, pero en realidad no, porque yo, cuando yo era niño, yo me acuerdo, es muy raro porque mis papás eran comunistas, pero eran comunistas extremos, y ahora ya no han cambiado, ¿no? Pero en esa época era como que a mí, de niño, no me inculcaron, ponte una religión, no me inculcaron un pensamiento, me inculcaron una ideología marxista. Y era chistoso porque en vez de contarme cuentos de, no sé, para dormirme, cada noche mi papá con mi hermano nos sentaba y teníamos un mapa, me acuerdo, en el que mi papá nos mostraba los avances del ejército sandinista, en los ochentas. Y a pesar de haber tenido, digamos, toda esta crianza en base, digamos, se podría decir a la izquierda, he llegado a un punto, digamos, de madurez y de análisis en el que me he dado cuenta del gran peligro que tienen estas ideologías. Y sobre todo, o sea, el postmodernismo parte de, es la gran izquierda que estamos viendo ahora y que la estamos viviendo en realidad, ¿no? En nuestro país. En nuestra realidad. Sí, en nuestro país y a nivel mundial. Porque esto es un, es un socialismo disfrazado de, de buena onda, se podría decir. Pero, tenemos que darnos cuenta de, de qué es lo que está rigiendo el mundo. Hace un tiempo, yo leí una, una frase, creo que era de Nietzsche, que decía, todos somos representantes inconscientes de un filósofo muerto. ¿Entiendes? Y si te pones a analizar en sí la frase, o sea, inconscientemente todos tenemos una, un fundamento filosófico, ¿no? Puede ser una, desde una creencia religiosa, que eso va a determinar cómo llevas tu vida. Pero, este tipo de filosofías son mucho más fuertes y, no es que cada persona esté poseída por el espíritu del postmodernismo, porque, generalmente no se da cuenta las personas, porque es algo que tienes que entrar a investigar. Pero, si tú, ponte, reúnes a, a veinte personas en la calle, que tienen diez por ciento de influencia del postmodernismo, entonces, se genera el espíritu de la turba. La turba es la lengua de esta doctrina, en realidad. Y si tú entiendes la doctrina, vas a entender por qué las cosas están desarrollando, como están pasando hoy en día a nivel mundial. Donde lo veas a nivel mundial, esta doctrina está manejando los hilos del mundo. Entiendo. Entonces, es crucial entender esto, porque no se puede subestimar el poder de las ideas, creo yo. Creo que, ni de las palabras, ¿no? Y tenemos que entender de que, ahora te voy a ir explicando más o menos, conforme a la historia, cómo se desarrolló el postmodernismo, pero tenemos que entender esto, que el objetivo final del postmodernismo, es la destrucción completa de la civilización occidental. Esa es la civilización occidental en la que vivimos, la que tenemos como ejemplo, que no es perfecta, obviamente, que tiene que mejorar en muchos aspectos, pero es el camino, digamos, dentro de los muchos que existen, que hemos visto que ha funcionado, y vivimos en una de las mejores épocas para vivir, o sea, el hecho de poder tener este milagro, de tú estar allá en tu casa, yo acá viéndonos, conversando, y por ahí que alguien nos esté viendo en la China, es un milagro, quieras o no, ¿no? La tecnología. Es cierto, por mala suerte hay muchas personas que creen que las cosas en nuestra, o sea, en esta actualidad, en el tiempo en el que nosotros vivimos actualmente, las cosas han empeorado. Muchas veces he escuchado a personas adultas de, digamos, unos 50, 60 años, que recuerdan un poco de sus tiempos y dicen, sabes, en mis tiempos no había esto, en mis tiempos no había tantas violaciones, en mis tiempos no había tanto esto, el otro, tantos problemas, en pocas palabras, pero la verdad me parece bastante interesante que lo comenten, pero no, opinión personal y a lo que he visto, no es tan totalmente lo correcto, porque a diferencia de hace, digamos, 60 años, a cómo está la actualidad, las cosas han mejorado un montón. La diferencia del por qué parece que están pasando demasiadas cosas malas, es porque ahora existe la libre información y los medios de comunicación, especialmente internet, el cual, digamos, un ejemplo, hace 30 años había un tiroteo en los Estados Unidos, en uno de sus estados, en un colegio. Ese tiroteo pasaba, la gente lo conmemoraba, anualmente recordaban el tiroteo y demás cosas, como algo que es la primera vez que sucede, pero ahora, en estos tiempos, literalmente ocurre en los Estados Unidos un tiroteo en las escuelas, cada tres, cuatro meses, dependiendo del año. Últimamente han empezado a ver, entre comillas, más, pero, entre comillas, hay más ahora, porque la información es de fácil acceso, es decir, las personas pueden acceder a cualquier tipo de información, a cualquier parte del mundo, y eso ocurre con otro tipo de cosas, como violaciones, asesinatos, desastres naturales, y las cosas en realidad ahora están, como tú dices, mucho mejor, porque, gracias a eso, ahora hay más aceptación con todo tipo de subculturas, todo tipo de ideologías, todo tipo de géneros. Obviamente existe el racismo, existe la discriminación, pero a comparación de cómo era hace solo 40 años, digamos, las cosas han cambiado totalmente. En nuestro país, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, cómo a las cholitas les discriminaban, y jodido, en el bus, en todas partes, caminaba por la calle, pero ahora es como que, tal vez existe esa discriminación, pero yo ya no la veo tanto como antes. O sea, sí hubo una mejoría social. Sí, sí, de hecho, lo que pasa es que hay que entender también la situación, ¿no? O sea, los medios de comunicación tradicionales están pasando por una crisis, quieras o no, con el internet, ahora están desapareciendo los medios tradicionales. Entonces, obviamente tienen que vender, ¿y qué es lo que venden? Noticias amarillistas, ¿no? El amarillismo, de mostrar la cámara, y el cuerpo tirado, y a la violación, y que no sé qué, y no es que no existan todos estos elementos, pero como tú dices, es la recepción lo que ha crecido, no en sí los hechos delictivos, digamos, ¿no? En comparación a los sesentas, por ejemplo, en Estados Unidos, ha bajado la criminalidad un montón. Un claro ejemplo, Nueva York, de ser una ciudad que era tan, con tanto crimen, ahora ha habido todo un cambio en 20 años, digamos, ¿no? Entonces, eso es un punto bastante coherente que hay que entenderlo, que si hay más exposición de este tipo de información, es por lo que tú dices, ¿no? Y es por lo que analizamos que los medios tradicionales están en crisis, y necesitan vender un poco, ¿no? Entonces. es cierto. Y bueno, si analizamos en los demás aspectos de la medicina, la tecnología, el estilo de vida, estamos viviendo en la mejor época que podríamos haber vivido, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que verlo con gratitud también, porque todas estas teorías, ideologías, parten totalmente del resentimiento, ¿no? Que eso es algo que vamos a ver ahora. Sí. Pero bueno, a ver, yo, en lo que me gusta enfocarme, en realidad, es en la vida de Jacques Derrida, que es un filósofo francés de los setentas, que tiene el boom en los setentas, porque él nace antes justo de la Segunda Guerra Mundial, en Algeria, que era una colonia francesa, y él de chico empieza a tener este, Francia estaba ocupada por los alemanes, y Bichy saca unas leyes en las que, él era judío de familia judía, entonces, él empieza a sentir esa separación, esa segregación que empiezan a hacer, lo sacan de su colegio, y bueno, es más o menos la historia, pero bueno, él a pesar de todo esto, tiene su título, y bueno, él es un pensador bastante grande, pero es la piedra fundamental de lo que es el postmodernismo, se podría decir que es el villano favorito, de lo que estamos viviendo ahora, pero bueno, él se vuelve popular en los setentas, y es introducido en Estados Unidos, por el Departamento de Literatura de Yale, de la Universidad de Yale, él era marxista, parte del marxismo, y tenemos que entender algo bien interesante, o sea, para esa época, para los años setentas, todos los experimentos que se habían dado, de gobiernos basados en una teoría marxista, habían fracasado, y se habían vuelto terribles y sanguinarios, o sea, ahí podemos ver miles de ejemplos, Hitler, Mussolini, por el otro lado, que mucha gente siempre trata de decir, no, pero ellos no eran socialistas, por supuesto que eran socialistas, o sea, no solamente por el hecho de que, en la palabra nazi es el nacionalsocialismo, sino que, todas las políticas, si tú te pones a ver, como vamos a ver más adelante, eran socialistas, incluso un paso más allá del socialismo, era un totalitarismo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, para allá, en esta época, en los setentas, ya era claro que, que esta filosofía marxista, en la que se basa el socialismo y el comunismo, ya nadie podía seguir apoyándolo, y nadie podía seguir negando todas las atrocidades que habían, o habían ocurrido a partir de este tipo de pensamientos. Entonces, entonces, este, 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 es toda una camada de filósofos franceses de la misma época, donde está Foucault, donde está Derrida, y hay algunos más que, que podrían ser, pero estos son los que más debemos prestar atención, yo creo, en el análisis de lo que es el, el, el postmodernismo, ¿no? Entonces, bueno, ellos, ¿qué se vean? Ellos siendo marxistas, no quieren dejar morir el pensamiento marxista, ¿no? Y lo que hacen es una mutación, pero tenemos que entender, o sea, el socialismo, digamos, más allá de la, de la, de la hipotética sociedad, que es la, la que quiere desarrollar, digamos, se basa, es bien sencillo, o sea, en resumen, el socialismo se basa, en que existe una interacción errónea entre jerarquías, ¿no? Lo que, lo que decimos proletariado versus burgueses, lo que, lo que ve, digamos, en la parte socioeconómica, el, el, el socialismo, hace un análisis equivocado, porque, lo que podemos ver es de que en toda, digamos, toda sociedad, a través de la historia, está, está conformada por jerarquías, ¿no? Existen jerarquías económicas, jerarquías intelectuales, culturales, artísticas, de distinto nivel. Entonces, el socialismo, lo que te plantea es de que, como premisa, es de que hay una, una jerarquía de burgueses, que oprimen a los, a los proletarios, entonces, a la clase trabajadora, ¿no? Sí. Entonces, este es un, un análisis que no es, este, que no se puede hacer un absoluto en base a una tendencia, porque sí sabemos de que hay injusticias en cada sociedad, ¿no? En cada sociedad, como tú dices, sí hay racismo, sí hay discriminación, pero no por eso puedes decir que toda una sociedad es racista, el, el socialismo te dice eso, de que cualquier persona que, que tenga un poco de dinero, va a oprimir al que esté abajo de él, siendo totalmente ilógico, ¿no? Porque cuando tú lo, lo, lo llevas a la realidad, puedes encontrar, sí, situaciones así, pero no, no quiere decir que es una ley, ¿entiendes? Entonces, es que no hay que, no hay que generalizar, en, en ningún sentido, ni con religión, ni con ningún tipo de pensamiento, porque siempre van a haber las excepciones, o, la persona que practique lo mismo, pero que piense opuesto, que actúe de manera opuesta. Exacto, sí, sí, yo creo que, como dice el dicho, que tú lo has dicho, no hay que generalizar, es, es, es básico eso, ¿no? Pero bueno, ellos parten de, de esta premisa, y lo que toman como único factor, es el, el poder, ¿entiendes? Lo, lo que ellos, toman como factor, de análisis, es de que, cada jerarquía, busca oprimir, a la otra que está abajo, en búsqueda del poder, ¿entiendes? Entonces, en grandes términos, si, si lo que buscan, los de arriba, es poder para pisar a los de abajo, cuando los de abajo, encuentren el poder, van a hacer, básicamente, lo mismo, si esa fuera la lógica, ¿no? De este análisis. Técnicamente. Ajá. Entonces, lo que es interesante, pero es que, eh, Jack Derrida, eh, parte de un análisis, que es bien interesante en sí, porque tiene, eh, algunos, no es que esté incorrecto todo, pero, ya se había dado ese tipo de análisis, en otras áreas, pero bueno, él lo plantea, y, y, y llega, ve un problema, en la sociedad, que es, más o menos, lo que pasa ahora, con la, con, con los estudios, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, ha llegado a un, a un, a un problema, que se llama, eh, the same problem, le dicen en inglés, que es, en realidad, que existen una infinita, eh, cantidad de, de formas de interpretar, un objeto, entonces, ponte con los robots, eh, tiene demasiadas, este, formas de interpretar, un objeto, es como que ahí, no logra hacer lo que hacemos nosotros como seres humanos, que es el, el cerebro, eh, que es ver la funcionalidad por ahí, o analizar dependiendo de qué tipo de, de situación es la que estemos, entonces, existe una infinita, eh, cantidad de, de, de ver a los objetos, entonces, por lo tanto, la visión se vuelve complicada para este tipo de inteligencia artificial, entonces, no podemos resolver este tipo de problemas, porque conlleva, hay, hay, hay un elemento ahí, humano, que no, que es, no se puede replicar en sí, en la, en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso es un freno, por más de que haya ahora avances increíbles, y que haya robots que te andan haciendo artículos como si nada, pero bueno, es, es, es un tema bien, bien complejo, ¿no? Entonces, ponte, otro ejemplo que es bien interesante, en, en la literatura pasa lo mismo, ponte, cuando tienes libros que son muy complejos y muy sofisticados, existen muchas formas de interpretar ese, ese libro, ¿no? Por ejemplo, la Biblia, o un libro de Tolstoy, o, o Shakespeare, una obra de Shakespeare, son libros que son bastante complejos, sofisticados, y que el análisis que puedes hacer, ponte, solo de una palabra, de ahí puedes hacer el análisis de una frase, puedes hacer el análisis de una oración, el análisis de un párrafo, el análisis de un capítulo, el análisis de un tomo, el análisis del libro en sí, la obra en sí, y dentro de eso incluso puedes hacer análisis dentro de, ok, este capítulo, en base a, a cierta, analizando, en base a, a la edad en la que se ha escrito, en base a lo que quiere decir este, respecto a otro, hay una infinidad de, 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 de formas de interpretar un, un libro, ¿no? Es cierto, y lo interesante es que también te hacen, no sé, tener momentos existenciales, los cuales, esas frases de las que tú comentas, hacen que pienses más de lo que uno podría, no lo sé, sacar de un, de una simple oración, y, es que, es complicado, y todo también depende de qué tan capaz es la persona de poder entender eso, tal vez una persona, como tú dices, puede leer el libro, y, al leerlo, simplemente cierta, cierta línea, cierto párrafo, cierta oración, simplemente lo va a leer como parte de la historia, pero una persona que ya tiene un poco más de conocimiento, o es más introspectiva en, en el tema, esa pequeña frase, esa, 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 esas palabras, o esa oración, va a ser que literalmente, cierra el libro, y empieza a pensar por lo menos una hora, y después quiera continuar con la historia, que al final no tenía nada que ver con la frase que estaba leyendo, con la frase que leyó. Claro, sí, sí, no, de hecho, depende mucho, como tú dices, de cada individuo, porque en sí, el individuo es lo importante, o sea, no es algo que se vaya a repetir siempre, la percepción sobre, sobre ciertas cosas, es distinta de un individuo a otro, pero bueno, entonces, haciendo este análisis, los postmodernistas, con Derrida a la cabeza, llegan a una conclusión de que hay muchas maneras de interpretar, un texto, o bueno, en otras áreas pasa lo mismo, y por lo tanto, ellos dicen de que hay infinitas formas de interpretar el mundo, o la vida, y lo que conlleva a ese pensamiento es de que, o sea, es algo correcto, si te pones a analizar, es algo que no puedes quitarlo, pero básicamente lo que ellos proponen, es de que no hay una forma correcta de interpretar la vida, de que puedes vivir tu vida como te da la gana, básicamente, ¿entiendes? Entonces, por ende, de ahí, parte el relativismo también, el relativismo es, básicamente, cuando se van, antes teníamos absolutos, eso hay que entender, es un concepto que, que se manejaba antes del postmodernismo, porque los absolutos eran la familia, el Estado, Dios, lo masculino, femenino, había muchos, muchos absolutos, que con la relativización, lo que vienen es a romper todos esos absolutos, entonces, la siguiente conclusión, por ende, y ahí es donde, la idea del marxismo renace, pero ya ha mutado, en distintas áreas, de humanismo, es de que la gente interpreta el mundo, de una forma, en que se, en que facilita, su adquisición de poder, o sea, cuanto, cada persona, se va a desenvolver en la sociedad, de una forma, en la que va a querer tener más poder, y más poder, ¿para qué? Para oprimir a otras personas, entonces, ahí es donde, donde ya se vuelve un poco, errada la interpretación, que, si bien en un principio, tenía una, un fundamento que estaba correcto, ya la interpretación que hacen, se va tergiversando, ¿no? Entonces, al ver, digamos, este, cuando, digamos, nosotros interactuamos con el mundo, podemos ver, y, a través de la historia, o sea, hay que hacer un análisis de lo que ha sido la historia, digamos, ¿por qué hemos llegado a este tipo de sociedad en la que vivimos ahora? Tenemos que ver, que uno, el ser humano, cuando vive la vida, tiene que extraer, herramientas, del mundo, digamos, intentando desarrollar, un cuadro, donde, no sufras, de una forma, digamos, extrema, porque la vida en sí es un sufrimiento constante, filosóficamente, ¿no? Pensando el hecho de levantarte, estás sufriendo, porque todo cuesta, ¿no? Y, bueno, pero la idea es, en el que podamos encontrar las cosas que necesitamos para sobrevivir, interactuando con personas que buscan lo mismo, o que compiten con nosotros, en este caso, de una manera sustentable y pacífica. Entonces, ahí podemos ver de que, más o menos, ese es la, el concepto de la sociedad a la que hemos llegado, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que, entonces, extraer una interpretación del mundo, que nos permita vivir y prosperar durante múltiples periodos de tiempo, en ambientes, digamos, múltiples, porque no siempre va a ser el mismo ambiente, mientras hacemos repetidamente lo mismo, entonces ahí se desarrollan igual las costumbres, con otros individuos que tienen la misma motivación que nosotros, y que comparten la misma visión. Entonces, ahí podemos analizar que ese es más o menos el concepto, cómo nace la sociedad occidental, ¿entiendes? Entonces, el postmodernismo lo que te dice es, que tú puedes interpretar de la manera que te da la gana, y que las personas solamente están jugando juegos de poder, basados en su identidad. Están jugando políticas de identidad, básicamente, para buscar poder, y que no se permite diálogo entre ninguna ni otra, digamos, si tú estás en un grupo de, no sé, ponte étnico, y yo estoy en otro, según esta filosofía, no existe el diálogo entre ellos. Porque, Ajá. Mira, aportando a lo que estás comentando, yo, por ejemplo, con el espacio de Midnight Sun, o el sol de medianoche, me di cuenta de que cuando invito a más de dos personas, pero en este caso que tengan una ideología totalmente diferente, al final no se va a llegar a ningún tipo de conclusión, porque cada una de esas personas va a defender a cuchillo y diente lo que está pensando, a pesar de que o esté equivocado, pero esa persona no va a estar equivocada desde su perspectiva. Y lo mismo ocurre con la otra persona. Ambos tienen ideologías diferentes, porque, entre comillas, pertenecen a etnias diferentes, pero la posibilidad de diálogo ahí desaparece, porque posiblemente de manera ciega, o por conveniencia, o por falta de conocimiento, defienden una ideología a toda costa. Claro, y ya no es simplemente el hecho de una ideología, ya se ha vuelto parte de nuestra forma de ser, digamos, como seres humanos. Ahora, en esta época es muy raro que las personas estén abiertas a debatir, incluso en una conversación normal, las personas están tan ensimismadas en ellos mismos, que cuando el otro está hablando, en vez de escucharlo para entender lo que te está queriendo decir, solamente están pensando en qué decir, ¿entiendes? No escuchan. Claro, y esto es un fenómeno que se da por el postmodernismo, ¿entiendes? Que no nos damos cuenta, pero es como una ola que baña a todos sin que se den cuenta, ¿entiendes? Y ahí es donde entran las redes sociales, supongo, porque algo que me di cuenta últimamente, y también me ha pasado, y también son cosas que me han dicho otras personas, de que actualmente por el tema de la tecnología, las personas ya no tienen tiempo para pensar por sí mismas, literalmente, agarras tu teléfono, y vas a todas partes con tu teléfono, entras al baño, cagas en el baño, ¿y qué estás haciendo? No estás pensando en cómo cagar, estás pensando en qué está pasando en el mundo, redes sociales, videos, no piensas, ya no tienes un momento para ti, o sea, ya no te escuchas a ti mismo, y eso influye a que no puedas escuchar también a otras personas, escuchar lo que están diciendo, lo que está pasando, porque literalmente uno, creo que se encierra en este mundo. Sí, sí, de hecho, la tecnología ha jugado un papel tremendo en todo esto, sobre todo en la expansión de este tipo de filosofías, y algo que es clave, que tú mismo lo dices, o sea, podemos tener adoctrinamiento directo, en el que tú lees un libro, lo entiendes, y ya, ya, si yo quiero seguir esta ideología, o yo escucho a esta persona, y me encanta lo que dice, y yo lo voy a seguir, pero hay una adoctrinación, que es mucho más peligroso, que es el adoctrinamiento mediático, que es lo que vivimos ahora, ahora, básicamente, no necesitas leerte un libro, para tener un pensamiento socialista, o tener un pensamiento feminista, es una educación mediática, que la gente va recibiendo desde que nacen, hay niños, hay bebés que están con sus tabletas, y la gente piensa así, para que no llore, está bien, cuando no saben el gran peligro, que conlleva este tipo de exposición, a cierta edad, y al final no importa, porque ellos quieren estar cómodos, pero sí, la tecnología, si bien ha mejorado mucho nuestra vida, también nos está destrozando, o sea, está destrozando nuestra mente, justo hace unos 10 años, yo leí un libro que se llama Piensa, que era de una neurocirujana, y ella hacía un análisis, cómo la sociedad se va volviendo, o sea, ella comparaba en realidad, a las neuronas, el funcionamiento de las neuronas, y del cerebro, con la sociedad, y ella te explicaba, cómo una neurona que se aísla, se muere al final, o sea, y te das cuenta, la tecnología, lo que ahora nos aísla completamente, pero nos da la sensación, de que estamos conectados, pero no es así, estás totalmente aislado del mundo, pero en una ilusión, de que estás conectándote, y algo que ella incluso decía en su libro, que era muy interesante, era cómo la tecnología, las redes, por ejemplo, sociales, o la televisión, distintos aspectos, han cambiado, y han transformado, la funcionalidad de nuestras neuronas, antes, en la sinapsis, digamos, tú de neurona a neurona, hacías una, era una, o sea, de neurona a neurona, pasaba la información, se retenía, y pasa a la otra, ¿entiendes? Exacto. Con este tipo de, cuando tú acostumbras a tu mente, a que solamente es un receptor, de información, y no piensa, ya no hace eso, de bajar la información, sino salta de neurona a neurona, neurona a neurona, y se vuelve algo superficial, por eso es de que te va adormeciendo, la mente, quieras o no, ver mucha televisión, de estar todo el día, ahora las aplicaciones, ya son puras imágenes, si te das cuenta, ya la gente ya no quiere leer, ni siquiera, porque ya no tiene la capacidad, de retener información, de ese, exacto, en ese aspecto, ni siquiera tiene el tiempo, pero eso es una excusa, o sea, te ahorras el tiempo, trabajando en el teléfono, ¿para qué? ¿En qué lo empleas al final? O sea, todavía no, 20 minutos, pero ¿y en qué lo has empleado al final, si no estás viviendo tu vida, ¿no? Sí, técnicamente, solo te convertiste en el producto, de la aplicación, que estás utilizando, porque, al final, las aplicaciones, pueden ser, entre comillas, gratis, pero no lo son, o sea, tú estás vendiendo, tu información, a la aplicación, que estás utilizando, para que esas personas, o en este caso, los dueños de las empresas, o los que son de esta corporación, puedan utilizarte como un producto, y te puedan vender a ti, te puedan vender como un producto, puede ser para publicidad, puede ser para algún tipo, de información masiva, como digamos, algún tipo de ideología, o cierto tipo de temas, lo que comentaste, por ejemplo, hace rato, la verdad, a mí me ha pasado, el tema de, ese libro, la verdad, ahora quisiera leerlo, la de esa autora, espero que me lo pases despuesito, en el backstage, pero, eso me pasó a mí, cuando era adolescente, mi vida era el internet, yo, salía del colegio, iba a internet, después del internet, volvía a casa, pero la verdad, me sentía mucho más cómodo en internet, jugando videojuegos, estando en redes sociales, pero, algo que actualmente, me he dado cuenta, y también, ya afirma, con lo que tú comentaste, es de que en esos tiempos, yo no tenía ningún tipo, de conexión personal, con ninguna persona, estaba conectado con personas, con personas con las que jugaba en línea, personas con las que charlaba en línea, pero cuando se trataba, de tener relacionamiento personal, es decir, hablar con una persona, frente a frente, no podía hacerlo, no, no sabía de qué hablar, porque sentía, que la información que yo tenía, no la conocía, o si se lo, o si se lo comentaba, tal vez, ni siquiera, iba a hacerme caso, y había cierto tipo de temor, y eso fue, porque me he aislado, en un mundo digital, se podría decir, ya con el tiempo, la cosa fue cambiando, porque empecé, a ir a la universidad, empecé a organizar eventos, tuve que empezar, a tener contacto personal, con las personas, para poder, lograr cierto tipo de cositas, pero si no hubiera sido por eso, posiblemente, mi realidad, sería, diferente, a la que es actualmente, tal vez, ni siquiera, te hubiera conocido a ti, o a tu hermano, y es complicado, ahora entiendo, por qué es un riesgo, que los adolescentes, o los niños, tengan un contacto, tan directo, con estos medios, tecnológicos, o sea, nada está mal, pero todo depende, de cómo uno lo utiliza, sí, sí, de hecho, de hecho, o sea, si te das cuenta, es un fenómeno, desde hace mucho tiempo, o sea, yo me acuerdo, yo he crecido, viendo muchas películas, o sea, yo veía demasiadas películas, y eso, y eso también, era en otra época, o sea, ahora las generaciones, una realidad diferente, claro, pero, era básicamente lo mismo, era, era más o menos, lo que, en extremos, y llega como que, a distorsionar tu realidad, y estás, viviendo una realidad, de una, de lo que está viviendo, tal vez, el personaje, en una película, y eso te hace, aunque en el cine, sí es algo, muy interesante, porque sí es un, una forma de arte, que para mí, yo la valoro demasiado, porque te hace sentir cosas, que a veces, no, no, no la logras, captar, no sé, al leer un libro, en tu día a día, exacto, entonces, para mí era, básicamente eso, pero claro, no la analizaba, al igual que tú, digamos, como decías del internet, para mí, ha sido tal vez eso, la televisión, y las películas, ¿no? que te generaban, esa desconexión, y que ahora, vamos viendo, o sea, cada vez más allá, se va dando un paso, más allá, más allá, más allá, y de pronto tienes, no sé, personas en Japón, que no salen de su casa, tienen, andan jugando Second Life, todo, todo el día, y les pasan la comida, y, y sus avatares son todo, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto, que hay que tomar en cuenta, o sea, lo digital, y es algo bien interesante, porque lo digital, se ha, o sea, es como que se ha logrado, eh, materializar, algo que no, no existía, ¿no? Algo que no existe, exacto. Ajá, y eso es, y ahí es donde, donde es también lo preocupante, porque lo, lo, digamos, la inmadurez en la persona, en el individuo, muchas veces no logra hacer esa diferencia, de que eso es al final algo que no existe, y, y vas teniendo de pronto, eh, casos de, eh, miles de casos de niños con, con, eh, depresión, porque, porque no le generan like sus posts, o, 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 o cosas así, que son totalmente irrelevantes, ¿no? Pero, en el individuo, si están causando un problema, entonces, es algo que no existe, es algo ficticio, pero que se materializa, incluso en tu recepción, en tu cuerpo, o sea, la enfermedad, en depresión, es algo materializado, sobre algo que no existe, ¿no? Entonces, es, 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 es muy loco, es justamente el, el, el postmodernismo hace eso, ¿no? Es, quita todo lo que es objetivo de tu vida, en realidad, eh, como se dice, se, degenera, digamos, la, el significado de fondo, lo, lo que es objetivo, lo degenera, y hace valorar solamente lo subjetivo, ¿no? Entonces, por ahí tienes, no sé, artistas que son, tienen, 50 mil seguidores en sus redes, pero nadie los conoce, o nadie, nunca los, o sus seguidores no saben ni qué música tocan, pero, lo importante es que tienen muchos seguidores, entonces ya se vuelve una valoración extra, los números que no deberían importar, más allá del artista sí, o la obra en sí, ¿no? Que eso es igual algo que, que se puede hablar igual más adelante, ¿no? Porque vamos a ir viendo todo esto que, que está desarrollando. Sí, porque, mira, aportando lo que tú estás comentando, yo tengo un compañero que me ayuda con la administración de The Midnight Sun, él es italiano, y bueno, él está en Italia, solo que por hacer un par de publicaciones que entre comillas Facebook tiene que censurar, me bloquearon mi página, o bueno, mi acceso a mi página, tuve que, como él era administrador, tuve que publicar desde su perfil, lo interesante puede que como empecé a publicar desde su perfil, me di cuenta que en Instagram no podía ver la cantidad de likes en ninguna de las páginas, y yo no entendía por qué, así que empecé a investigar, y el gobierno de, y muchos gobiernos europeos habían prohibido a estas empresas, estas redes sociales, que, que pongan la cantidad de likes que tiene una publicación, porque eso había generado esas depresiones de las que tú comentas, a muchas personas, en este caso más adolescentes, porque al no tener entre comillas una aceptación por cantidad, o por número de likes, había tasas de suicidio, había temas de drogas, problemas, o sea, eso que exactamente comentaste, esos problemas que puede tener una persona por no tener algo que literalmente no es real, que es subjetivo. Sí, 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 y ahora se da, se da mucha más importancia a lo subjetivo, ¿no? Y no al hecho en sí, o sea, eso puede ser verlo en el arte, en distintas áreas, digamos, de nuestra vida, ¿no? O sea, pones un plátano ahí pegado a la, a la pared, y dices que es un arte tremendo, y, o sea, ya lo subjetivo es lo que, no lo objetivo, lo tangible ya no es lo importante, sino lo importante para el postmodernismo es lo subjetivo, la explicación que puedas dar sobre eso, a pesar de que no tiene ningún canon de belleza o de otros tipos de valores para valorar una obra. Me recuerda a la lana de escopa de Warhol. Sí, 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 no, se puede encontrar un montón de ejemplos, ¿no? Y, pero, te vas dando cuenta de que, que todo esto parte de, de, de toda esta ideología, o sea, todo lo que estamos viviendo ahorita, parte de, de esta ideología, y es por eso que a mí me llama la atención que la gente no le, no le preste, eh, la importancia que, que se merece, ¿no? Posiblemente sea porque ya están demasiado acostumbrados a esto, o posiblemente se convirtió en su realidad. Sí, sí, de hecho, de hecho, yo hace un tiempo estaba con mi novia en la cuarentena, nos enganchamos a ver series, y, y, y era tremendo porque yo, yo empezaba, yo me acuerdo cuando era joven veía esta serie, Sex in the City, que es de estas cuatro amigas que viven en Nueva York, Sex in the City, perdón, y, y era muy gracioso porque cosas que yo no, notaba en esa época cuando yo lo veía, tendría que 15, 16, 17, y ahora viéndolas de adulto es como que, digo, ¿cómo he podido perder mi tiempo en esta serie? Que, que está con puros trasfondos de, de, de identidad de género y cosas así que, porque una cosa es cierta, ¿no? Los medios también buscan desensibilizarte en ciertos aspectos, y eso lo hemos vivido desde hace 50 años. el, el mismo hecho, digamos, de, de la sexualización de los niños, temas de, de género, temas de, digamos, este, feminismo, muchas cosas que, que si tú puedes analizar desde ciertos puntos de vista, no, no eran como lo pensabas, pero este tipo de programas, por ejemplo, han, adoctrinado a una ola y a dos generaciones de chicas, y las chicas ahora que, que ves así tan independientes y tan feministas según ellas en su, en su pensamiento, tienen mucho, mucho adoctrinamiento mediático, ¿no? Porque cuando te pones a hablar ya de conceptos y de ideologías, muchas veces no, no logran entender ciertas cosas, ¿no? Y eso es el colmo viejo, ¿sabes? Perdón por cortarte, pero esto tal vez me, me puedas entender, y también las personas que nos están escuchando, ¿alguna vez les ha debido llegar esos videos en los que una persona se acerca a un grupo feminista, las que están, las que están en defensa de, o sea, las que aparecen en esas marchas, y les empiezan a, les empiezan a hacer preguntas que desde cierta perspectiva tienen lógica, pero las confunden, y al final ni siquiera tienen una respuesta coherente ante las preguntas simples, que les están haciendo, el cual, lo que piensan no está mal, lo que están defendiendo no está mal, pero la cosa es el, si no sabes por qué lo estás haciendo, ¿cuál es el punto? Sí, es que ahí te das cuenta cómo, por ejemplo, esa es una expresión del, del postmodernismo, y hago siempre énfasis en esto, porque si analizas, o sea, es parte de lo mismo, parte de la misma, del mismo análisis equivocado, de que hay una, una jerarquía superior, que está oprimiendo a otra jerarquía, ¿entiendes? Divídelo ya por el sexo masculino, femenino, que, como decíamos antes, o sea, una tendencia no puede ser un absoluto, bajo ninguna, bajo ningún punto de vista, entonces, la interacción, sí, sí existen muchas injusticias, y eso es algo que hay que mejorar en la sociedad, pero tú no puedes basarte en el hecho de decir, no, de que existe un, un fantasma llamado patriarcado, que, que, que nos domina a todos, o sea, porque en realidad lo que estás tratando de atacar, con ese tipo de discursos, es, a la, a la sociedad occidental en sí, ¿entiendes? que, que eso es justo lo que, lo que estamos hablando, o sea, y eso es justo lo que quiere destruir, o sea, es el feminismo moderno, o el pseudo feminismo en realidad, porque no es ni siquiera un, un feminismo, es, concreto, eh, quiere destruir el patriarcado, pero el patriarcado a lo que se refieren es la sociedad occidental, y pasa lo mismo, digamos, con, con, con las revoluciones de, en contra del racismo, con Black Lives Matter, y toda esa gente, ellos no es, no es que quieren, que algo, cambie, ellos lo que quieren es destruir completamente, inconscientemente, obviamente, han sido adoctrinados por este tipo de pensamientos, y lo que quieren es destruir la sociedad occidental, y todo porque parte de la premisa de que, de la compasión, ¿no? Porque, el mismo socialismo parte de, de, una compasión, digamos, ¿no? De, de buscar equidad entre, entre las jerarquías, pero si te das cuenta, es, es un discurso solamente, ¿no? Porque, en cuanto lleguen al poder, esas minorías, ellos van a tener el poder para tener a alguien abajo, es básicamente lo que hemos vivido, ponte con, con el más, ¿no? Que de pronto, ellos ya se encontraban en el poder, y veían a los pueblos del Tivnis, más abajo, y los trataban de salvajes, y había más racismo de ese, en ese aspecto, pero es porque todo se, se mueve así, en jerarquías, y, y todos están basados, en, en el poder, pero, y todos lo que quieren es la destrucción de la, sociedad occidental, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Es cierto, pero, ni siquiera se ha justificado, porque hasta ahora no he visto, bueno, en realidad sí, tengo algunos ejemplos de, entre comillas, socialismo que funciona, pero que no es, eh, tal cual, como, por ejemplo, el gobierno, la nación de la, ¿cómo se llamaba? La Unión Soviética, Cuba, Venezuela, o en este caso, lo que intenta adoctrinar el movimiento socialismo, funcione, nunca ha funcionado, y si lo han intentado, ha sido bajo, bajo, ¿cómo se dice? Esfuerzo de personas, de la parte privada, por ejemplo, de las pocas sociedades que he visto, que sí han funcionado con socialismo, pero un socialismo bastante interesante, es por ejemplo, Dinamarca. Tengo un amigo, que me comentó, ¿cómo es la vida allá? Y la verdad, me sorprendió bastante, pero es un socialismo bastante equilibrado, que literalmente puede existir personas ricas, como personas pobres, personas que no tienen nada, pero al mismo tiempo tienen todo, gracias a la sociedad en la que viven, y es increíble, y creo que gracias a eso, también es determinado como uno de los países más felices a nivel mundial. Sí, sí, de hecho, Dinamarca es bien interesante, nosotros los últimos años, como no vi mi hijo, bueno, hemos estado medio año allá, medio año acá, viviendo gran parte del año, porque ella tiene familia ya mitad danesa, y sí, a mí me ha encantado, me ha encantado el país, es increíble, la sociedad, la gente, tienen ciertas cosas, obviamente, que no entiendes, pero en sí no es socialismo, yo te lo digo así de repente, no es socialismo, Dinamarca no es socialismo, es una socialdemocracia, se podría decir, porque sí, tienes, tienes, sí, digamos, toda la parte cubierta de educación, de salud, para la población, todos tienen las mismas oportunidades, digamos, pero sí, el libre mercado es súper fuerte, en ese aspecto, es bien capitalista, el consumismo es bastante fuerte, exacto, y todo, o sea, son, podrías decir que son políticas socialistas, aplicadas a una, a una sociedad capitalista, básicamente es eso, en ciertos aspectos, como te digo, en educación, en salud, y en otros, más, en los impuestos, y en la distribución, se puede decir que han adoptado ciertas políticas, pero eso no es socialismo, o sea, socialismo, como te digo, parte de una premisa de interacción equivocada, entre las jerarquías que hay en la sociedad, y busca una supuesta equidad, pero ya hemos visto, o sea, todos los experimentos que se han vivido, en China, en Mao, en Camboya, en Alemania, hemos tenido, ¿cuántos millones de muertos? o sea, por la Segunda Guerra Mundial, el nazismo era socialismo, Hitler parte de creer, él odiaba a Marx, y a la socialdemocracia, porque él pensaba de que él era el verdadero héroe de izquierda, socialista, pero aparte le mete todo este rollo del superhombre, y toda una ideología supremacista, que se le da un toque distinto, entonces la gente dice, no, pero es que ese no era socialista, porque pensaban que eran mejores, pero sí, las políticas que aplicaban eran socialistas, Mussolini en Italia, parte del partido socialista de los obreros, y las mismas políticas que va haciendo son socialistas, si tú las analizas, pero él conlleva también un, ¿sí? Continúa, continúa. No, te decía, pero igual él le pone su granito de arena, que es el nacionalismo, ¿no? Entonces, la gente popularmente identifica esto como si fuera derecha, ¿no? Pero es derecha, es fascista, andan diciendo, a todos los que no son de izquierda, les dicen fascistas, ¿no? A todos los que no apoyan, o eres homofóbico, racista, fascista, antifeminista, machista, todo lo que sea, sí es que no los apoyas, ¿no? Porque para ellos no existe el debate, para ellos simplemente es, o lo que ellos dicen, o nada más, porque como te estoy mostrando, como te estoy mostrando, o sea, Derrida ha hecho un trabajo impecable, en extender, en expandir toda esta ideología en el mundo, ¿sabes? Mira, existe justamente una, ciertos ejemplos que ayudan a que muchas personas, hayan creído que esas ideologías sí funcionaban, pero lo interesante es que en cierto momento, y por cierta cantidad de tiempo, sí funcionó, un ejemplo, como tú comentaste, hablando del nazismo, de cuando entró Hitler, Alemania estaba en una época rota, perdieron la Segunda Guerra Mundial, tenían una deuda externa jodidamente alta, habían hecho el tratado de Versalles, si es que no me equivoco, el cual tuvieron que ceder mucho territorio, y era una nación rota, en pocas palabras. Después de eso, llega una persona que luchó en la Primera Guerra Mundial, que no estaba conforme con todo lo que había sucedido, y se aprovechó de esa vulnerabilidad de las personas, ofreciendo trabajo, ofreciendo muchas cosas, las cuales hacía sentir al mismo alemán, como una persona importante, pero eso fue gracias, eso fue gracias al, al cómo se sentían los, los alemanes en ese momento, pero lo interesante, es que muchas de las cosas que Hitler prometió, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, fue el alzamiento de su economía, empezaron a construir avenidas, empezó a haber mucho más trabajo, su economía empezó a crecer, especialmente la parte armamentista, pero eso ya lo estaba haciendo por debajo de la mesa, pero lo que veían los alemanes en ese momento, era el progreso que estaban teniendo, gracias al gobierno de esta persona, que obviamente tenía un objetivo muy oscuro, pero que al final logró, y algo parecido sucedió también en Bolivia, si recuerdas, antes del 2005, había demasiados problemas, vino el, este presidente que hablaba sobre, ay, tenía una frase que era, mierda, se me ha olvidado, crisis, estamos en tiempo de crisis, y la vulnerabilidad de las personas, técnicamente se sintieron inspirados por sus palabras, para poder votar por esta persona, que al final, literalmente los decepcionó, hizo mierda más al país, y ahí es donde entró Evo Morales, con esas promesas de crecimiento, de aceptación, y otro tipo de cosas que estaba prometida en esos años, pero que a lo largo de estos, de estos 14 años, técnicamente no hizo mucho, pero al mismo tiempo hizo mucho, para muchas personas, que lo apoyaron, en la parte económica, porque notaron, notaron que hubo un crecimiento, económico en nuestro país, bastante alto, haciendo comparativa, de cómo estaba nuestro país antes, pero de cómo estaba, de cómo está ahora, pero nadie se imagina, a costa de que, en Alemania, hubo la deuda externa, bueno, literalmente se endeudaron, hasta el cielo, con todo lo que, empezaron a gastar, y lo mismo está ocurriendo, acá en nuestro país, es decir, lo que ellos demuestran, entre comillas, resultados, generalmente es resultados, a partir de, es humo, no te muestran, la verdadera realidad, solo te muestran, una parte, la cual les conviene, y te muestran, algo que pueda hacer, que puedas apoyarlos, con más fuerza, más que, pensar en las consecuencias, que va a haber a largo plazo, que en este caso, es posiblemente, una deuda, la cual haga que la economía, de ciertos países, vuelva a estar en el piso, no lo sé, creo que me dejo entender, a lo que, a lo que me refería. Sí, 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 pero, yo creo que más allá, del aspecto económico, digamos, o de la evaluación, que se haya hecho, económicamente, de la población, a la, digamos, tanto en Alemania, en esa época, digamos, en realidad, yo lo que encuentro, como un común denominador, de este tipo, de personajes, o de ideologías, digamos, como el socialismo, es de que, no es que parten, de ser unos genios, en economía, ¿no? En realidad, ellos parten, en una unificación, de pensamiento, en la población, en base al resentimiento, el resentimiento, es el, es el, es el común denominador, en todos estos, personajes, en todos estos experimentos, que ha habido, ahí te demuestro, por ejemplo, en Alemania nazi, Hitler, cuando era joven, él le encantaba dibujar, y hay muchos dibujos de él, no son muy buenos, en realidad, pero, él quería ser arquitecto, y, cuando va, a tratar de ingresar a la universidad, todos los directores, digamos, el jurado, que lo, que lo, que lo, que ve su trabajo, son judíos, son judíos, y las sociedades, alemán estaba conformada, digamos, en ese, más o menos de esa forma, ¿no? Los judíos tenían, por su formación, y porque eran, tenían, eran muy prósperos en sus negocios, eran, eh, personas que estaban posicionadas, en lugares estratégicos, entonces, a él le parte, el, el, el resentimiento de ahí, a pesar de que ya, ya venía con resentimiento, antes de, todo el pueblo alemán, de como tú dices, de haber perdido la guerra, la primera guerra mundial, y de que les obligaron, a firmar un tratado de Versailles, que para ellos fue, les destrozaron la economía, más allá de, de, de todo, digamos, lo que conllevó, pero, eh, fue muy fuerte para ellos, ¿no? Entonces, Hitler, de lo que se agarra, en realidad, es del resentimiento, que tenía el pueblo, eh, alemán, entonces, parte de ese resentimiento, y es lo mismo que ha pasado aquí, con el MAS, Evo Morales, se ha agarrado el resentimiento, que, de los 500 años de opresión, que es lo que estamos hablando ahorita, y ha trabajado eso en la mente de las personas, durante una década, más de una década y media, que viene trabajándolo, y es, y seguimos parados ahí, ¿no? A mí me impresiona, cómo, cómo podemos seguir teniendo ese tipo de discursos, en esta época, cuando tienes a Japón, que les han metido dos bombas atómicas, y ahora son tremenda potencia mundial, en 50 años, y nosotros, venimos ahí sufriendo todavía, por los 500 años de esclavitud, o sea, la esclavitud, es simplemente algo que, es un fantasma, que yo digo, y esta es una estrategia política, que siempre, se le inventaron los romanos, en realidad, de inventarse un, un enemigo fantasma, ¿no? de decir, no, hay estos bárbaros, que, que nos quieren matar, y por eso empezaron a expandirse, y es lo mismo, Hitler empezó a hablar de los judíos, empezó a hablar de, de todos los demás países, empezó a exacerbar ese, ese resentimiento, y lo ves hoy en día, aplicado a la, al pseudo socialismo latinoamericano, y es lo mismo, parte, todo parte de un resentimiento, un resentimiento, que no es, ni siquiera equidad, no es, no tiene nada que ver con eso, y eso, es un sentimiento muy fuerte, o sea, el resentimiento, el engaño, y la, la avaricia, son los sentimientos psicológicamente más fuertes, que una persona puede sentir, y que te ha llevado a tener todos estos cambios, ¿no? Entonces, por eso creo que es interesante, todo este análisis, ¿no? Porque, como te iba contando, o sea, Derrida, a partir de ese resentimiento, que él, que él, va planteándolo, y lo hace de forma maestra, magistral, lo que plantea, es una destrucción de la sociedad occidental, que es lo que vivimos ahora, ¿no? Y, y él, por ejemplo, te plantea, básicamente, el postmodernismo, lo que es, es un asalto, ponte a los estratos metafísicos de nuestra cultura, y, y los estratos metafísicos, se podría decir, que son la religión, las costumbres, todos los pensamientos que hay en sí, y también, es un asalto, el postmodernismo, a todo lo que, lo que se estableció desde la época de la ilustración, desde el siglo XVII, XVIII, todo lo que era la racionalidad, la lógica, el individuo, la ciencia, el diálogo, el debate, según ellos, todo eso debe desecharse, y debe ser destruido, o sea, imagínate el pensamiento de, de, de genios como Adam Smith, como Goethe, como Kant, como Descartes, o sea, gente que, increíble, ellos quieren ir en contra de todo ese pensamiento, ¿no? Entiendo, sabes, esto me recuerda a los curantismos de la, a los curantismos de antes del renacimiento, antes del renacimiento, cuando la iglesia católica literalmente tenía el poder, era, era el máximo monarca en el mundo, el cual literalmente por más de mil años, la sociedad no avanzó en nada, en nada viejo, hasta que, por suerte, existieron personas que protestaron ante ese adoctrinamiento, ante esa falta de, de curiosidad, que el, que la iglesia no te permitía, y ahí es donde empezó el renacimiento, pero gracias a personas que, que por mala suerte fueron asesinadas muchas de ellas, pero que tuvieron la valentía y la fuerza de poder dar ese paso, pero querer volver a ese, a ese punto, a ese, a ese, a no sé viejo, es, es, es jodido. no, no, claro, y es totalmente lo que tú dices, es, vamos a volver a eso, ¿entiendes? Porque, lo, digamos, el, el movimiento, el siguiente movimiento que genera el socialismo, es el comunismo, y el comunismo, viene a ser, digamos, la última etapa, pero, ya se basa porque existe una tiranía, ¿entiendes? Una tiranía en la que, en la que te dicen, ¿qué puedes leer? ¿Qué no puedes leer? ¿Qué puedes ver? ¿Qué no puedes ver? ¿Qué puedes pensar? ¿Qué no puedes pensar? Y si opinas distinto a lo que ellos opinan, chao, ¿no? Creo que estamos hablando de China. ¿Qué no puedes ver en China? ¿Qué no puedes ver en China? Sí, exacto. Actualmente, la realidad es China. Sí, sí. No, pero incluso, digamos, en países como, como Estados Unidos, que tú ves, ¿no? O sea, tremenda potencia, pero, ya el pensamiento común se ha vuelto ese, o sea, si tú estás en contra de, de Black Lives Matter, o, eh, te anulan, no te dejan hablar, o si estás en contra, no es que yo esté en contra o a favor, ¿no? Pero, eh, son ejemplos que, para que la gente igual se pueda identificar, o sea, como el pensamiento, ya, ya existe solamente una, una tiranía de pensamiento, ya no sé, ya no es solamente un, una forma de gobierno, ya el pensamiento es lo que, aquí estamos en una guerra de ideas, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día es una guerra de ideas, y la mayoría de la gente ni siquiera se atreve a, 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 a ir a la batalla, simplemente se deja llevar como, si estuvieras ahí en el río, en un, en un flotador y te está llevando la corriente, entonces, de pronto hay alguien que te dice, no, tienes que nadar para el otro lado, y, no, la gente ahora que, tiene miedo, de opinar, de pensar, mira, hace, la semana pasada tuve un capítulo con una, con una chica, con una señorita, con una mamá, que, y hablamos sobre el aborto, ella estaba a favor del aborto, tuvimos una charla bastante interesante, más o menos una hora y algo duro, hablamos sobre distintos temas, pero, después de, de que tuvimos la charla, me empezaron a venir algunos comentarios, bastante interesantes, y burlescos, la verdad, hablando de por qué, no se corta en la matriz, por qué, por qué no simplemente esto, el otro, o sea, cosas que la verdad, no tenían bastante lógica, y, hasta antes de poder tener esta entrevista con esa chica, Laura Alguín, si nos estás escuchando un saludazo, yo pregunté a otras personas, si se animaban a hablar sobre este tema, y, la verdad, las personas que solo querían hablar de este tema, eran personas demasiado radicales, que querían hablar a favor del aborto, y, la verdad, sí me hubiera gustado entrevistarles, pero no era lo que quería, no quería una visión totalmente radical, referente a este tema, que actualmente es bastante polémico, especialmente en Latinoamérica, pero, esta chica tuvo la valentía de querer hacerlo, de poder hablarlo, y, yo estoy muy feliz de que se haya animado, pero otras personas, personas normales, personas que tienen una opinión referente a, si están de acuerdo o no lo están, tenían miedo, porque decían, no Ariel, no puedo, porque me voy a meter en un terreno en el cual, las chicas, o personas que conozco, van a empezar a hablarme y decirme, huevadas, y es cierto, eso es jodido, tener miedo a poder expresarte, y, es que es tiranía de pensamiento, lo que te digo, y lo que te decía antes, o sea, doctrinalmente, no les entra en la cabeza el debate, porque, sí, obviamente, lo mejor sería, ok, yo estoy, yo tengo esta posición, tú tienes esta otra posición, nos sentamos, debatimos, en búsqueda de qué es lo mejor para la sociedad, ¿no? Para todos que convivimos en una misma sociedad, pero, pero en ese tipo de pensamiento no existe el debate, no existe el diálogo en sí, y eso es justamente lo que quieren romper, porque para estas personas, o sea, el simple hecho de sentarse contigo en la mesa, es jugar tu juego de poder, ¿entiendes? de caer en tu juego de patriarcado, entonces, eso es algo que a mí me ha llamado la atención, desde, yo me acuerdo la primera vez que vi esto, será hace 10 años, 10, 15 años, no sé si tú te acuerdas, había un DJ que, ay, ¿cómo se llamaba este? Ay, bueno, era un DJ así súper famoso, y estaba en lo mejor de su carrera, y bueno, era la época en la que las redes, uno tal vez no sabía manejar muy bien, porque ahora tienes... No eran tan importantes. Exacto, ¿no? Entonces, pero la primera vez donde yo fui, donde yo evidencié este tipo de fenómenos, yo le podría decir, ¿no? En el que se vuelve una avalancha digital, y de pronto destruyen a una persona, fue de saber, este artista estaba hablando, en su forma, digamos, personal, él era ucraniano, creo, y bueno, creo que tenía una visión bastante cerrada, cuadrada, y él hablaba, no es que dijo algo en contra de los gays, pero él dijo, a mí no me gustaría ver, a mi hijo de 15 años, con un gay de 50, algo así, dijo, no me acuerdo bien, y no es que yo lo defiendo, o que esté en contra de su punto de vista, pero, pero, simplemente, el haber expresado eso, llevó una ola de que en tres días, el tipo destruyó su carrera, y de estar así, en los mejores festivales, todo el mundo le empezó a cancelar, y es por eso, porque ya no se puede tener una opinión, ya no se puede tener un debate sobre ciertas cosas, todos podemos tener un debate sobre ciertas cosas, Es la cultura de la cancelación. Exacto, es cancelar a todos aquellos que no llevan tu mismo discurso, y eso es parte de lo que estamos hablando ahorita, el postmodernismo es eso, es peligrosísimo, porque te lleva al final a un estado tiránico, en el que hay un pensamiento tiránico, y que si tú, simplemente por el hecho de, por ahí tú no estás a favor del aborto, por ahí tú estás en contra, pero te cae una tremenda, un tremendo ataque en el área o en el mundo, que no existe, pero no en el debate ni siquiera, y te encasillan, y te, lo más chistoso es eso, cómo tratan de encasillarte dentro de una, de una categoría, para ellos volverse superiores, ah, es que tú eres pro vida, ah, es que tú eres conservador, ah, es que tú eres religioso, tratando de ellos mismos posicionarse en un nivel superior, intelectual, cuando ni siquiera se ha debatido nada, o sea, tú estás diciendo simplemente por alguna opinión, digamos, que haya dicho otra persona, pero no se ha instalado ni siquiera el debate, pero ya ellos ya están en un nivel superior, de intelectualidad, que es totalmente superficial, ¿no? Entonces, yo pasé por algo, yo pasé por algo así, antes de eso, estamos en la generación de cristal, viejo, cualquier cosa que cualquier persona diga en cualquier momento, en redes sociales, en una conversación personal, cualquier persona se va a ofender por cualquier cosa, seamos sinceros, y eso, eso es jodido, pero lo que quería contarte, era de que yo tuve este tipo de problemas, yo se podría decir que soy un cacho neutral con la parte de la religión, yo me considero una persona no teísta, para los que no saben qué es un no teísta, un no teísta es una persona que no afirma, pero que tampoco niega la existencia de un poder más grande que uno, hay personas que lo llaman Dios, hay personas que lo llaman Yahvé, hay personas que no le dan ningún nombre, pero yo se podría decir que me encuentro en el medio, yo sí acepto de que nada de, que todo lo que tenemos no fue un accidente, pero yo no le doy, digamos, el crédito a una persona, en este caso a un ser en particular, pero el detalle es que cuando yo explico esto, esta ideología que yo tengo, de ambas partes me atacan, viejo, y es jodido, porque cuando hablo con una persona que es religiosa, me dice, pero cómo esto, cómo el otro, cómo aquello, cómo vas a pensar así, él tiene un nombre, esto, el otro, pero yo en ningún momento he dicho de que lo que ellos creen están mal, pero eso me pasó lo mismo con personas que no creen, que en este caso podríamos hablar de ateos extremistas, que me dicen, y cómo es posible que la vida haya ocurrido así, y es como que ambas ideologías intentan darse la razón a sí mismo, bajo explicaciones que muchas veces ni siquiera tienen una lógica, un fundamento, o una base muy buena, hay algunas personas que sí te dan cosas que te hacen pensar, pero lo que me impresiona es cómo lo defienden como si su vida dependiera de eso. Sí, 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 no, es gracioso, ¿no? es, yo creo que es parte de la inmadurez también, ahora hay una inmadurez colectiva, de, de no aceptar nada que no sea tu opinión, ¿no? o sea, es lo que te digo, ya nadie se quiere sentar a debatir, o sea, hay la, y es porque ha habido un adoctrinamiento mediático sobre este tipo de cosas, o sea, eres tú y es tu pensamiento, y es el, el egoísmo máximo al que, al que puedes llegar, pero, no llegas a nada, digamos, porque no, no te permite ver, digamos, otro punto de vista, ¿no? Exacto, o sea, a veces escucho a mis papás o a otras personas decir, tú no tienes personalidad, pero la verdad creo que son esas personas las que no la tienen, es interesante, perdón, perdón, ah, no, 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 no te preocupes, lo que te decía era de que muchas veces me dicen, eres una persona sin personalidad, pero la verdad a veces creo que en realidad esas son las personas que no tienen su propia personalidad, simplemente poder, no lo sé, seguir una ideología de manera tan arraigada, de una manera tan cegada, a la cual no se, no, no se animan al debate, no se animan a, a poder ir un poco más allá y no cambiar de ideología, sino saber qué es lo que piensa la otra persona y qué puede aportarte a ti lo que está diciendo esa persona o al revés. Claro, sí, sí, no, yo lo veo más como, dame, dame un segundito, es que no, no le he podido conectar bien. Claro, claro, no te preocupes. Bueno, mientras Marco va conectando su computadora, miren, a todos los que nos están escuchando pueden hacernos las preguntas que gusten, en este caso, dirigidas a Marco, en un punto de la entrevista, descuida, descuida, en un punto de la entrevista Marco va a responder a sus preguntas, yo se las voy a leer, así que no se sientan intimidados con, no sé, alguna duda, consulta que tengan, estamos para aclararlo. Así que, bueno, continuemos Marquito. Ya, bueno, entonces, estábamos viendo más o menos el, lo, lo, el, las características del, del postmodernismo, ¿no? Entonces, podemos evidenciar ahora de que el postmodernismo ataca a los estratos metafísicos, que era lo que habíamos definido, ¿no? Como la religión, las costumbres, el pensamiento, por, por, por eso es que vemos ahora, Ponte, porque uno no pensaría, ¿por qué se ensañan tanto con, con las iglesias católicas, cristianas, con cualquier persona que vaya a hablar como tú dices, ¿no? O sea, que pueda tener una creencia, al final es una, es algo bien personal, ¿no? Pero es, es por eso, es porque es un adoctrinamiento, o sea, esto va a romper, no es ni siquiera de que se quieren sentar y a ver, cuéntame en qué tienes, no, esto es ir, destruir, quemar iglesias, como está pasando en Chile, como está pasando en muchos días, eso fue horrible, sí, y, y ahí es, o sea, es ir un paso más allá, ¿no? Porque es total falta de respeto hacia la, hacia la otra persona, hacia el otro individuo, es como que si tú no eres parte de mi masa, de mi mancha, de mi turba, te voy a destruir, básicamente es lo que te dicen, ¿no? Yo lo veo en un plan más, pero perdón, yo lo veo en un plan más artístico, ¿cómo pueden destruir una iglesia, que literalmente representa parte de la historia de la ciudad en la que viven? O sea, no importa qué es lo que haya pasado en el lugar, la verdad no importa, porque, todo puede, todo ha pasado en todas partes del mundo, sino lo que puede llegar a contar, o lo que significa es, ese, ese monumento, o sea, ay, es que, perdón, continúa, solo he renegado un, pero, no, sí, sí, es que el, el motor, tú tienes que darte cuenta, el motor de, de, de este tipo de ideologías, y de este tipo de acciones, no son los hechos, no es algo comprobable, no es que digan, no, lo que pasa es que vamos a quemar la iglesia, porque, el curada estaba haciendo, no sé, estaba violando, no, no, es simplemente por un sentimiento que a ella se les ha impuesto, mediáticamente, de, de, de que tienen que ir en contra de todo, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta, tienen que ir en contra de todo, tienen que destruir tus creencias, tienen que destruir tus pensamientos, si es que no son iguales a los de la turba, entonces, y van a un paso más allá, que es lo que, lo que estábamos hablando, que van en contra de todo lo que se ha impuesto, desde el periodo de la ilustración, la racionalidad, la lógica, ahí rompen con el esquema de la, de la lógica, ¿entiendes? Porque al ser relativo todo, ya nada tiene lógica, ¿entiendes? Sí. Es como un, es como, ya, ok, vamos a relativizar, relativizan todo al punto de que relativizan la moral, entonces, ustedes dicen, no, pero es que fue ahí lo que está bien para ti, para mí está mal, y eso es totalmente incorrecto, ¿entiendes? Llegan a este, hasta ese punto, y lo, y lo raro, digamos, continúa, 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 no, te digo, o sea, lo raro de, 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 de todo este, este, digamos, este, activismo que existe en esta época, es de que hay, hay, si es que hay activistas, digamos, que son conscientes, ¿no? Que era lo que te decía, hay activistas que sí leen un libro, y no es su, su lineamiento de vida, y se rigen en base a eso, hay otros que no, hay otros que son mediáticos, digamos, ¿no? Pero, pero el problema es cuando se juntan, digamos, es como más o menos, en, en transformers, había un transformers que, un transformers que agarraba partes de uno, y de otro, y de otro, y recién cuando juntaba todas las partes, se volvía así el todo, ¿no? Exacto. Más o menos es lo que pasa con el postmodernismo, o es más o menos el funcionamiento de las neuronas, lo que hablábamos, ¿no? Las neuronas por separado no tienen el concepto de la idea, digamos, no lo van a captar la idea, sino el funcionamiento genérico es lo que, lo que lleva, entonces, este activismo cuando se junta, digamos, así, varios aspectos, es donde, donde, donde se genera ahí la guerra de ideas que se lleva ya a un, a un plano más, este, destructivo, ¿no? Si se, si se lo podría llamar de esa forma. Mira, me gustaría hacer una comparación, la verdad, bastante interesante ahora que lo dices, ¿recuerdas hace unos años, no me acuerdo hace cuánto tiempo, hace cuánto tiempo pasó, pero la destrucción que estaba haciendo el grupo terror, bueno, supongo que sería denominado como grupo terrorista ISIS, ISIS, ante, sí, ante, ante esos monumentos históricos que, viejo, lo destruyeron, destruyeron historia, destruyeron parte de nuestra, de nuestra humanidad, y, ahora que hago una comparación con lo que sucedió en Chile, en la destrucción de, de su iglesia, siento que son la misma clase de personas, pero con ideologías diferentes, o sea, no, no, porque parte, parte de lo mismo, realidades, sí, obviamente, o sea, son distintos ámbitos, pero, pero es la misma parte de todo, el mismo, esa idea errónea de que alguien los está oprimiendo, porque les han vendido esa idea, ya, ya te lleva, ¿sabes qué?, a un, que ese es un paso más adelante, que lo vamos a ver, igual lo vamos a desglosar más adelante, es como este pensamiento, busca destruir todo lo que es historia, ¿me entiendes?, no solamente al individuo en sí, busca destruir toda la historia, ¿por qué?, porque quiere un lienzo en blanco, en el que ahí pueda recién pintar lo que quiere, básicamente es un lavado de cerebro masivo, ¿entiendes?, entonces lo que, lo que quieren es por, por eso es de que ves en Estados Unidos, no tienen ni idea, pero van a destruir todas las estatuas, porque, porque es una, una expresión en contra de, de la historia, más allá del, del personaje en sí, y de lo que haya hecho bien o mal, es parte de la historia, aparte, si no, si no tendríamos que borrar todo, no veo, o sea, tú cuando vas a Alemania, por ejemplo, en Berlín tienes el, este, el, ¿cómo se llama?, ahí se me dio el nombre, bueno, pero eso es una, es una escultura, que simboliza a todos los muertos, que son así miles de tumbas, que están por todo, por todas partes, y si, y si eso tuviéramos que, que hacerlo desaparecer, simplemente porque, porque, porque representa, ese episodio tan negro, exacto, entonces, ¿qué pasa?, si borras tu historia, no aprendes nada, porque, exacto, porque, porque estás eliminando, una parte, con la que es necesaria, para hacer un análisis, correcto, estas personas, no quieren hacer un análisis, ¿entiendes?, estas personas, simplemente quieren ir, y destruir todo, es cierto, es que, creo que muchas veces, no entienden, de que, y, y esto, ni siquiera, solo pasa en la historia, si no pasa en la vida personal, de cada uno, si uno no se equivoca, si uno no comete errores, o en este caso, en la historia, si estos personajes, no hubieran cometido errores, no hubiera sucedido, cosas malas, no hubiéramos aprendido, no hubiéramos mejorado, como sociedad, o de manera personal, si no hubiéramos cometido, esa estupidez, como, no nos emborrachamos, tal noche, y que nos hayan, asaltado, la siguiente vez, que nos emborrachemos, no nos emborrachamos, porque sabemos, que es lo que tal vez, va a pasar, y si nos olvidamos eso, simplemente va a ser fácil ir, volvernos a chuparnos la madre, y nos va a volver a pasar lo mismo, o sea, lo que tú dices es cierto, tenemos que aprender, de las cosas malas, que ocurrieron, porque si no recordamos, eso que sucedió, esas cosas, terribles, como genocidios, como asesinatos, como demás cosas, es como que, ¿qué vamos a aprender? o sea, puede volver a ocurrir, en cualquier momento, pero ahora, gracias a esas vivencias, gracias a esas experiencias, o momentos de la historia, que sucedieron, podemos hacer, que no se repitan, o que no vuelvan a suceder, o de la misma manera, claro, claro, y eso es algo, que ellos no, no les interesa, simplemente quieren poner, la idea, que ellos tienen, pero bueno, esto igual, es un aspecto, que lo vamos a ver, más adelante, más adelante, disculpa, disculpa, si no, no te preocupes, está súper buena la charla, pero bueno, a ver, Derrida, se inventa, también un término, entonces, él define a la sociedad, como una sociedad, falogocéntrica, el falogocentrismo, viene de dos términos, de dos palabras, el falo, que representa al hombre, a la masculinidad, que en realidad, él se refiere, a la insistencia, de que en la cultura occidental, es la consecuencia, de una sociedad dominada, por hombres opresores, y egoístas, y ahí entra el feminismo, perfectamente, y él dice, que hay que destruir, el falogocentrismo, de la sociedad, entonces, dicen, y sí, digamos, en muchas sociedades, puedes encontrar, tienen a ser, las sociedades, tienen a ser, en muchos casos, egoístas, y muchas de las personas, que las manejan, velan por su propio bien, pero como hemos dicho antes, es una tendencia, no hace un absoluto, ¿no? Esa yo creo que es la frase, célebre de toda esta discusión, existen defectos, como en cualquier sociedad, pero, si comparamos la sociedad, en la que vivimos, ahora, con una utopía, como es el socialismo, obviamente, no, esto, esto, esto está todo mal, pero si comparamos, digamos, con, cuando el socialismo, ya se lo ha puesto, en práctica, o sociedades, o a través de la época, nosotros vivimos en una época increíble, que es lo que hemos hablado, hace un poco, hace unos minutos, ¿no? Y entonces, ahí te das cuenta, de que, el postmodernismo, como tal, no tiene una pizca de gratitud, ¿entiendes? Y hay algo muy peligroso, con los individuos, que no, no son, agradecidos, cuando tú no eres agradecido, con la vida, es porque, hay otro sentimiento, dentro tuyo, y ese es el resentimiento, ¿entiendes? por distintos aspectos, de tu vida, y el resentimiento, es la base, de todas estas ideologías, y como hemos dicho antes, es uno de los peores, sentimientos que tú puedes tener, en tu vida, ¿no? Hay un, hay un episodio, por ejemplo, en, en la Unión Soviética, a finales de los 1800, cuando ya, hay todas estas revoluciones, de los pensamientos, comunistas, y marxistas, en, digamos, en el área, donde es Ucrania, existían estos, estas personas, ¿cómo se les dice? Bueno, eran granjeros, pero eran muy prósperos, se les llamaban kulaks, y ellos, eh, tenían, unas vacas, tenían, no sé, producían la mayor cantidad, de, de, de alimento, que había en ese, les iba muy bien, les iba bien, para lo que era la época, pero imagínate tú, no es 1800, y tú que estás del otro lado, que trabajas para los kulaks, siempre los estás mirando de rojo, ¿no? Con un poco de resentimiento, trabajas para ellos, pero está bien, y vienen estos pensadores comunistas, ¿no? Y te dicen, oye, ¿ves que ese tipo es próspero? Ese, ese es, te está robando tu trabajo, ¿no entiendes? Y ahí es donde empieza ese resentimiento, y de pronto, estás, te encuentras ahí, que estás alcoholizado, y tienes este resentimiento en tu cabeza, y tienes a tus amigos, que son igual que tú, o hasta peores que tú, y te sientes en la total obligación de ir, y defender lo que es tuyo, y vas, y violas a la hija del kulak, y lo destrozas, y les quemas la casa, y así han arrasado con los kulaks, y han destrozado toda esa área, y es una parte de la historia bien interesante para analizar, cómo en base al resentimiento se ha hecho un genocidio tremendo, del cual esa zona de Ucrania no se ha podido levantar en mucho tiempo. Entonces, el mismo, lo que hablábamos, el MAS ha llegado aquí como un resentimiento, de decir que siempre se los ha oprimido a los pueblos indígenas, y es algo raro, porque yo me acuerdo cuando yo era niño, yo paraba, mis papás eran sociólogos, y yo paraba en el campo, siempre en el campo, la gente era muy buena, yo me acuerdo siempre estar sentado, ahí comiendo con toda la comunidad, y era súper lindo. Ahora, con todo este resentimiento, vas al campo, y te dan miedo de que te puedan luchar de X o Z cosa, porque les han metido esta idea en la cabeza, de que los que no son iguales a ellos, siempre los han querido oprimir, y que se sigue viviendo una colonización, y es algo que está basado en el resentimiento. Dímelo a mí, a mí me trataban mal solo por la forma en la que yo hablo, estuve en colegios fiscales también cuando era niño, y yo fui criado parte por mi abuelo, mi abuelo era docente de, él es italiano y él era docente de literatura en una universidad, se podría decir que él me enseñó a hablar, y me enseñó muchas cosas, la cosa es que la forma en la que yo hablo, y como siempre he hablado con muchas personas, siempre les pareció bastante raro, y eso es jodido viejo, porque te llega a generar una especie de, no es un tipo, sino una especie de, muchos creían que yo me creía por la forma en la que hablaba, y especialmente cuando iba al campo, y iba a comprar algo, no sé, veía una caserita que estaba vendiendo pan, y le decía, ¿cómo estás señora? Buenas tardes, está a cinco, no, no, ¿cómo está usted? y ya me veía con su cara de, ¿por qué me estás preguntando cómo estoy? Y no sé, es como que, ya se sienten, no sé ni cómo explicarlo, yo me sentía, no sé si discriminado, pero ya como, es raro de describirlo viejo. Sí, 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 pero es un fenómeno, como te digo, que es exacerbado por este tipo de discursos, que no evalúan, o sea, tú te acuerdas cuando entró el MAS, ellos entraron con una visión totalmente de delincuenciar a la imagen de los empresarios, siempre para ellos, el empresario era el opresor, el maleante, hay que nacionalizar toda la gente, exacto, ¿no? Entonces viene la nacionalizaría, pero todo parte del resentimiento, todo parte de un discurso que polariza a las personas, ¿no? Ahora podemos ver igual con esta campaña, o sea, cómo han manejado, los mismos asesores de Evo Morales han manejado a Camacho, y le han metido el discurso de que hay que polarizar y de que hay que trabajar en un regionalismo, y el culpable de todo es el centralismo, ese gobierno centralista que nos ha tenido olvidados, pero son la primera ciudad económica de Bolivia, Fueron bastante beneficiados. Sí, yo creo que el discurso regionalista que tiene Santa Cruz, en cierto grado es correcto, porque, quieras o no, o sea, hace 100 años era un pueblito, y todo lo que ellos han tenido ha sido por esfuerzo de ellos, o sea, en esa época se los olvidaba, pero no podemos seguir viviendo de ese, es la misma lógica de que sigamos viviendo, si hace 500 años que nos han colonizado y nos han oprimido, o sea, a mí me encanta el tataquiste que les dijo, o sea, ya déjenme de discutir, nuestros hijos ya son de clase media, ya han sido universitarios, ya no es la misma historia, entonces ya no entra ese discurso aquí, y es básicamente eso que se puede aplicar a todo, a todos los ámbitos y a todas las áreas, entonces, bueno, pero estábamos analizando el término del falocentrismo, que es algo contra lo que quiere ir, que es como él denomina las sociedades, y es lo que quiere destruir, entonces, quiere destruir todo este, el patriarcado, podríamos decirlo, de forma fácil, y la parte del logos, digamos, que es la otra parte de la palabra falocentrismo, el logos viene de la palabra que es la lógica, y ellos lo que no creen en el individuo en sí, entonces no creen en la lógica, piensan que la lógica es parte de un proceso al cual las instituciones patriarcales, tienen dominio y justifican su dominio en las sociedades, entonces ya la lógica, y es algo que te llama la atención, porque la lógica es un término tan, podrías decir hasta hermoso, o sea, la lógica es la manifestación en sí, de la verdad en la palabra o en los hechos, es un término sumamente increíble para mí, la palabra lógica tiene tanto peso, y es algo que ellos quieren romper, y por eso es que sin lógica todo es relativo, y todo lo que es... Necesitan mantener al pueblo sin educación, o sea, como tú dices, la lógica es bastante importante, es algo fundamental ante cualquier tipo de pensamiento, o acto que una persona puede llegar a ser, pero ahí es donde justamente quieren romper, esa lógica, quieren literalmente tener tonto a las personas que están gobernando, para que sea mucho más fácil poder hacer lo que les venga en gana, en cualquier momento. En otras entrevistas que tuve, hablé sobre la educación virtual, también hablé sobre cómo podríamos mejorar el país, en un punto llegamos a hablar sobre la criminología, y cómo deberíamos invertir más en centros penitenciarios, para que puedan reeducar a las personas que ingresen, y puedan ser otra vez recluidas a la sociedad, o sea, vueltas a poner a la sociedad. El detalle es que la persona que estaba entrevistando, que era justamente Augusto Villarreal, seguramente lo vais a conocer, es un abogado, él me dijo, no Ariel, sabes, no tenemos que invertir más en nuestros centros penitenciarios, para poder reintegrar otra vez a estas personas que cometieron algún tipo de crimen. Esa no es la solución. Lo que tenemos que hacer es invertir más en la educación de los niños, para que no tengan la necesidad, o la posibilidad de entrar a estos centros penitenciarios, al poder darles más conocimiento, de poder darles más oportunidades, para que tengan un mejor futuro, para que puedan tener una mejor vida. Y la verdad me pareció bastante lógico, porque si se invierte más en educación, el futuro es mucho más prometedor en todo sentido, posiblemente más oportunidades de trabajo, no solo trabajo, sino gente que pueda aportar a nuestra sociedad de manera intelectual, de manera emprendedora, el cual creo que estamos en época de los emprendedores. Pero por mala suerte, este tipo de gobiernos, este tipo de ideologías, no quieren eso, te quieren, primero quieren borrar la historia. Tu historia, la historia de la humanidad. Y después quieren borrar el conocimiento que tú tengas, para poder adoctrinarte como ellos, de venga en gana, para que cualquier cosa que ellos hagan para su pueblo, para las personas que ellos están gobernando, dominan, sea lo correcto, si me dejo entender. Claro. Sí, sí, de hecho, de hecho yo concuerdo totalmente, la única solución a todos estos problemas es la educación. Por eso es de que, incluso la educación, no solamente se refiere a la educación académica, que sí es muy importante, pero también la educación de convivencia, incluso la gente adulta, o sea, el interés de todo esto, de que lo que estamos viviendo, tiene una energía atrás, o sea, que va a llevar a pensar y a actuar distinto, y el individuo es donde recae la batalla, en el individuo, o sea, tú, más allá de ser activista, lo que tú puedes hacer son los cambios que haces en el día a día, ¿no? Y eso es lo que puedes pasar a tus hijos, y obviamente, para no, para no, llegar, digamos, a un supuesto, de una sociedad en la que se invierta tanto en la represión, sino más bien en la prevención, obviamente, este tipo de aspectos, es muy, es básico, ¿no? O sea, la gente ahora nos venden una idea de que sí, el analfabetismo ha bajado al 2%, pero jala la calle a ver si eso es verdad, o sea, para mí, es terrible todo lo que se ha hecho en nuestro país. Una cosa es saber leer y escribir, pero otra cosa es saber qué es lo que estás escribiendo o leyendo. Y aparte ya se ha vuelto parte de la indiosincrasia del boliviano, ¿no? Y con justo motivo, o sea, con justa razón, porque si tú de pronto tienes, a ver, es algo que muy poca gente analiza, ¿no? O sea, si tú de pronto tienes a los que están manejando el país, que tienen una figura, quieras o no, paternalista, sobre todo en aquellas personas que no desarrollan bien, digamos, esa separación con el Estado, pero las personas, digamos, un poco, que son más fáciles de adoctrinar, tienen ese sentimiento, ¿no? Entonces, pero ponte el ejemplo de que si tú tienes una persona que está a cargo del país, que supuestamente, ponte los senadores, son los padres de la patria, ¿no? Y tiene senadores que están violando a mujeres de la limpieza en el mismo Senado, y nadie les hace nada porque la justicia es relativa, eso es lo que se ha relativizado con este pensamiento, la justicia es relativa, ¿por qué? Porque depende de tu color de piel, de tu apellido, y de si eres parte de un movimiento indígena. O sea, si tienes un tipo de requisitos, si cumples con esos requisitos, o si tienes mucha plata por el otro extremo, también es relativo, ¿no? O sea, no hay justicia, cuando son absolutos que deberían mantenerse en toda sociedad, para que haya una sana desenvolvimiento de los individuos, y que haya una vida normal, ¿no? Que es al final lo que todos queremos. Sí. Muchas veces creen que la exposición de este tipo de casos, de este tipo de personas que se sienten mucho más allá o encima de la ley, muchas personas creen que la solución para poder atacar a esas personas, y poder, entre comillas, ponerlos a su lugar es exponiéndolos, pueden ser redes sociales, pueden ser videos, fotografías, los cuales sí los pueden culpar más, pero con todo lo que tú comentaste, pueden llegar incluso a manejar eso, y ni siquiera pueden llegar a afectarlos, a menos que estén debajo de alguien mucho más fuerte, por ejemplo, Disney, que tiene el director James Gunn, que hizo comentarios, entre comillas, pedófilos, hace muchos años, la gente descubrió los tweets, y Disney al enterarse de eso, le quitó la posibilidad de poder dirigir Guardianes de la Galaxia 3, y lo botó a la calle, pero eso ocurre, él a pesar de que tenga mucha influencia de sus seguidores, de sus actores, o el tipo de trabajo que él hace, que la verdad es bastante bueno, no pudo defenderse, porque él estaba bajo un poder mucho más grande que él, que en este caso es la corporación que lo contrató, pero al final volvió, porque su trabajo es bueno, y fueron cosas del pasado, no lo estoy justificando por ese caso, pero en el caso de un político, como el que tú comentaste, ellos no están debajo de nadie, ellos están arriba, así que no hay tanta la posibilidad de poder colocarlos en su lugar, porque ya están sobre la ley. Sí, sí, pero aparte igual eso lo ves para abajo, o sea, la población en general, sí, o sea, es que es ahí donde entra, de que la lógica se rompe, la razón se rompe, en este, totalmente. Entonces, ya no, ya no sirve de nada, de que tú seas preparado para un puesto, ¿entiendes? Lo que importa es decir, eres dirigente, o si tienes contactos, ya, ya, ya ese tipo de, de, de lógica, no, no se tiene, establecida, digamos, o ya, ya se la ha roto, entonces ya, todo es relativo, el hecho de que tú seas capaz o no de hacer un, de, de llevar un, un cargo, ya no, ya no, ya no se basa en base a tus, a tus capacidades intelectuales, o de trabajo, si no, en muchos casos es, simplemente para llenar una cuota, si eres mujer, a veces, no es la más, la más capacitada, pero, por llenar, necesitamos una mujer, exacto, o si es, necesitamos alguien del campo, exacto, es, es básicamente eso lo que ha roto, digamos, la lógica, ¿no? Entonces, simplemente por, ahora lo subjetivo, se ha vuelto lo que tiene valor, y lo objetivo no, ya no, ya no, ya no tiene valor para ellos, entonces, por eso es de que este análisis, digamos, sobre esta palabra, es muy importante, ¿no? O sea, sin lógica todo es relativo, y todo objetivo pierde valor, la parte subjetiva es la que solamente tiene valor, entonces, se da la interpretación que uno quiera, y ahí tienes de pronto, hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten jirafas, y hay un desorden, y hay un desorden total en la sociedad, ¿por qué? Porque, porque ya se ha legalizado de que la parte subjetiva sea la que manda, o sea, ya no es ni siquiera parte biológica, ¿no? O sea, si un transexual de aquí a mil años se muere, van a hacer un examen de ADN y van a decir, va a ser un hombre, no van a decir, era una mujer, pero, pero no es que me vaya en contra de ellos, ¿no? Porque son aspectos muy, muy, complejos, yo creo, cada uno de estos temas, pero, es lo que el postmodernismo te trata de hacer creer, entonces, cuando quieren destruir toda la lógica, quieren destruir logos, igual que es la palabra, el término para las palabras, ahí, ahí te das cuenta de que, con lo que decíamos antes, no entra el debate, no entra aquí un diálogo entre personas, no hay intercambio de ideas que puedan enriquecer y puedan llevarnos a un mejor lugar, ¿no? Pues, se genera un estado tiránico de pensamiento, por eso es básicamente, ¿por qué Evo no iba a debates? ¿O por qué este tipo de personas no van a debates? Porque pueden quedar, Alí van a ser mierda. Claro, y porque quedan expuestos, ¿no? En su pensamiento básico, sobre ciertos temas, que sería ridículo, entonces, por eso es de que no, es lo que yo pienso, y, y, y eso es, y eso es todo, ¿no? Entonces, en el postmodernismo, los postmodernistas, también creen que como, no existe una identidad individual, la idea fundamental, digamos, se basa en el grupo, en la turba, en la masa, eh, dentro del socialismo, digamos, el individuo era parte del Estado, ¿no? Y era como, ahora, eres tú un ejemplo de, 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 de tu categorización, de tu raza, de tu género, de tu, de tu etnia, eh, y, utilizan esto como, para ellos ponerse en un plan de víctima, ¿no? O sea, siempre va a haber una víctima en este tipo de interacciones, de, de este tipo de, de jerarquía. Me gustaría aportarte algo, justamente, ah, en el momento en el que, técnicamente, Arce, estaba aceptando su victoria, a pesar de que los resultados recién eran preliminares, y estaba en un porcentaje bastante bajo, de la cantidad de votos que tuvo, pasó algo bastante interesante, o sea, tú viste de que cada candidato, en cierto momento, salió a la prensa, y dio un discurso referente a las, a los resultados de esas elecciones, pero, lo interesante fue un comentario que vino de parte de mi padrastro, que él es una persona con mucho conocimiento de esta parte, solo que no puedo mencionarlo por cierto tipo de temitas. La cosa es que, cuando vimos el discurso de Arce, yo he notado, de que, a su lado, estaba su vicepresidente, obviamente, pero otras personas de ciertos sectores sociales, como, por ejemplo, una persona indígena, otra persona que estaba con un casco de, 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 de minero, y otras personas más, ¿ya? O sea, de, 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 de ese tipo de, o bueno, de esos lugares. La cosa es que, al hacer una comparativa con las personas con las que se encontraba Carlos Mesa, por ejemplo, o Camacho, él me dijo, ¿sabes Ariel? Si Carlos Mesa hubiera metido a unas personas como las que metieron Arce, hubiera tenido más posibilidades. Y yo le digo, ¿por qué? Porque así las personas se hubieran sentido más identificadas con él. Ahorita, Carlos Mesa es un pensador, es un, es un, es un, ah, es un literario, un, eso, un intelectual. Pero, ¿cuántas personas en Bolivia crees que se van a identificar con ese intelectual? Tal vez tú, tal vez yo, tal vez personas que nosotros conocemos que están en nuestro círculo social, pero las personas que se encuentran en las áreas, en las áreas rurales, no lo van a estar. En Santa Cruz, por ejemplo, se identifican con Camacho porque él es 100% Camba, Mastacu, perdón, ese tipo de cositas, creo que me dejo entender. Se identifican y por eso tiene mayor apoyo. Y en el caso del Mast, ellos fueron más inteligentes al incluir a estas personas que a pesar de que no tienen el conocimiento para poder tal vez estar en el lugar donde se encuentran, las personas que, de donde vienen esas personas se sienten identificadas y van a apoyar a esas personas porque se sienten, sienten que están ahí, sienten que tienen una voz, sienten que tienen un voto y por eso, por eso creo que ganó el Mast otra vez, porque fueron más inteligentes con la ignorancia de las personas. Sí, sí, es que no es, yo no lo llamaría ignorancia en sí, yo creo que eso hay que tener un poco de cuidado siempre porque es un tema muy sensible, ¿no? Porque, sí, por favor, corrígeme, porque también quiero hacer bien las cosas. No, no, es que lo he visto también en muchas personas, ¿no? Yo creo que hay el intelecto, sí, las capacidades, digamos, académicas, sí es algo muy, muy, ¿cómo te digo? Muy, muy importante y es lo que debería basarse en las personas, digamos, este ejemplo que tú estás poniendo, deberían evaluar en sí la parte objetiva, ¿no? Que es con lo que uno evalúa, digamos, para alguien que quieres que sea tu presidente, si es capacitado, si tiene ciertos atributos, y no sé qué. Pero cuando no tienes esa capacidad de análisis, simplemente se basa en un tema de identificación, entonces, todo lo que es objetivo, todo lo que es, lo que debería evaluarse para un puesto que es de administración, al final, no se lo toma en cuenta, simplemente la parte subjetiva, que es cómo yo me siento respecto a esta persona, ¿entiendes? Y por eso ahí te das cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo en todos los aspectos de la vida en la que estamos ahora, vamos viendo la mano del postmodernismo, ¿no? Entonces, es bien importante, o sea, identificar toda esta filosofía y corriente, que dentro de todo esto, o sea, como estábamos hablando, o sea, llegamos a una categorización, y simplemente nuestro valor se le da por la categorización, no por lo que hablemos, al final lo que sepamos, o lo que seamos. Entonces, se vuelve a tener un juego postmarxista, se puede decir, ¿no? En la que hay un opresor, y un oprimido, y por ende, una víctima, ¿no? Y, bueno, ellos pensaban de qué mundo, era en general un campo de batalla, entre la burguesía y el proletariado, ¿no? En resumen, eso era lo que estaban pensados. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando las masas, digamos, van cambiando, las masas trabajadoras van viendo cómo su estilo de vida se elevaba como consecuencia de la democracia occidental, digámoslo, y en contraposición a todos los experimentos que se tuvo antes, cambia la mentalidad, ¿no? Entonces, tenemos que mutar desde lo que era el pensamiento socialista, tenemos que llevarlo a otras áreas, ¿no? Y hay muchos ejemplos, digamos, de casos de fracaso, digamos, socialista. Y ya lo hemos hablado, ¿no? Mao, Stalin, Hitler, Pol Pot, todos estos personajes que han sido nefastos para la historia, ¿no? Entonces, como decimos, en los 70's, al ver de que estas teorías ya estaban muertas o fracasadas, se mutan, ¿no? Entonces dicen, vamos a sacarlo del aspecto económico, y social, y lo vamos a ayudar a todas las áreas. Entonces, tenemos que, ¿qué tenemos que hacer para esto? Tenemos que redividir a la población. Entonces, ya no es solamente proletariado versus burguesía, ¿no? Entonces tenemos que identificar los grupos de identidad. Y ahí es totalmente, se hace un sinfín de grupos que pueden haber, ¿no? Ya no es solamente hombres versus mujeres, es gay versus heteros, es trans versus gay, es ya una locura, ¿no? En sí, se vuelve ese grupo infinito que todos andan buscando poder uno por encima del otro, ¿no? Y es muy raro, digamos, porque todo lo que estamos viendo, ponte con Black Lives Matter, es un aspecto como respuesta, digamos, a toda esta imposición que se ha hecho académicamente, a ellos les han impuesto académicamente, si tú te das cuenta y analizas, el 80% de los manifestantes en Black Lives Matter son chicos universitarios blancos, blancos de clase media, digamos, ¿no? Y es algo bien raro, porque uno diría, pucha, ¿por qué? Porque ellos están batallando al otro, y en realidad te das cuenta de que es un juego político, ¿no? En el que la izquierda se ha ido a un extremo tal de que ya el centro se ha movido, ¿no? De pronto si tú eras liberal, digamos, demócrata, ahora podrías estar bien conforme, definiéndote como conservador, digamos, ¿no? Entonces, y ahí te das cuenta, y te preguntas, ¿por qué hay tanto éxito, digamos, de este tipo de ideologías entre los jóvenes, sobre todo, más allá de que tengan la madurez o no para captar el fondo de estas ideologías? ¿Por qué se da ahí, ¿no? Y es también porque, si te das cuenta y analizamos a los jóvenes, se les ha impuesto una respuesta, no una respuesta, pero se les ha impuesto una misión como que ellos tienen que cambiar al mundo. Tú hablas con cualquier joven, digamos, de ahora, tienen ese sentimiento, ¿no? De que tienen que cambiar el mundo, básicamente, tienen que mejorarlo. Algo que es bueno en el fondo, pero es peligroso también porque puedes, en este tipo de ideologías. Y por eso es que el pensamiento conservador no les gusta, ¿no? Porque ellos quieren cambiar el pensamiento conservador, quieren mantener las cosas, porque es como que el pensamiento conservador, parte de la premisa, que se ha encontrado una forma, un estilo de sociedad que está funcionando, y que nos ha llevado al punto donde estamos viviendo ahora, que hay que mantener ciertas cosas, ¿no? Entonces, y el, el, el postmodernismo no quiere, el postmodernismo quiere romper, quiere ir en contra de, de todo. Entonces, ¿qué es lo que les vende la izquierda en este tipo de filosofías? Les vende derechos. Que eso es algo bien raro, ¿no? Tienen derecho a todo, tienen derecho a todo, pero si tú te pones a analizar, digamos, este, más clínicamente o en la parte psicológica, la, la, el nivel de depresión que hay ahora entre los jóvenes, desde muy jóvenes, ¿no? Por, por no encontrar un, una, un, un, un fin a su vida, o un sentido a su vida, ¿no? Y es porque se les da mucho, muchos, muchos derechos, ¿no? Se les da sin derecho a todo, ¿cuánto tienes a los niños que pueden hacer lo que les da la gana en muchos países? Niñamarca es uno de esos extraños casos en los que los niños son del Estado, ¿no? Entonces, el, el padre no viene a ser padre, el padre es un tutor simplemente, y así se lo, se lo refiere en la, en la, en la, en la ley. Y de pronto tienes una, una generación de niños, pero que hacen pataleta y nadie los puede controlar, y es así, es algo bien chistoso que se ve allá en Niñamarca, ¿no? Pero es también porque, porque es, es algo donde se ha aterrizado este pensamiento. Entonces, tú te pones a, a, a pensar, digamos, en un análisis psicológico, y dices, ¿y qué pasa cuando tú les das responsabilidades a los, a los chicos, ¿no? En vez de darles derechos, ¿por qué no les das responsabilidades? Porque la responsabilidad, o sea, te da un, un, un objetivo, o no. Exacto. Y eso es la, la falta de objetivos, que la izquierda les está vendiendo derechos y libertades a todos. La libertad está bien, o sea, se puede encontrar un sentido de la vida en la libertad en sí, ¿no? Pero la libertad es muy amplia. No hay que, no hay que compararlo con libertinaje. Es que muchas veces no entienden esa diferencia. Claro, claro, sí, lo que pasa es que, mira, es como cuando tú vas, no sé si te ha pasado que alguna vez has ido a un restaurante y te pasan el menú, y el menú es un libro, es una guía, ¿no? Y tiene tantas opciones que, te provoca ansiedad, te provoca como que, no, ya, papas fritas, y, y, sí, y básicamente es lo que pasa en los jóvenes hoy en día, o sea, la libertad que les han dado y les han vendido mediáticamente en sus cabezas es tan amplia que tienes, tienes tú una generación que está totalmente deprimida, dopada, y, y ahí ves el sufrimiento, ¿no? O sea, el continuo de los, de los jóvenes que están sedientos. Eso lo esperan. Claro que están sedientos de que alguien les diga qué responsabilidades tienen que hacer, ¿no? Es la, es como, mi hijo, por ejemplo, lleva, este, hace homeschool, hace años que hacemos homeschool, y el homeschool se basa en la responsabilidad que tú desarrollas como estudiante, o sea, el estudiante, ¿no? Para manejar tus tiempos y, 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 y saber qué, qué es lo que debes hacer, porque si no al final tú eres el único que te perjudicas, pero es, es bien interesante como, como cuando tú, digamos, eh, te liberas, ¿no? De, de darles responsabilidades, o, o, ya, tú lo que, lo que sea, a veces los chicos es como que se les genera una ansiedad, y es como que no, pero, pero, dime qué hacer, y es como que cuanto más centrados están es cuando se les da responsabilidades, y el, el, el postmodernismo, o sea, quieras o no, te da solamente derechos, o si te da libertinaje, que es lo que tú dices, ¿no? Y aparte de ver, el postmodernismo ha roto con todos los absolutos que se tenía antes, ¿no? Los absolutos es un concepto que se entendía por lo que hemos dicho antes, el individuo en sí, la familia, Dios, sociedad, el sexo mismo, la identidad. Entonces, por eso de pronto tenemos revoluciones donde destruyen la historia, o se inventan ministerios de descolonización, o que es totalmente... ¿Existe eso? Claro, aquí tenemos un ministerio de descolonización, ¿no? Lo que pasa es que hay, si hay un, hay un siguiente paso que va a Derrida, ¿no? Y utiliza al deconstructivismo, que es un término que viene antes por su predecesor Heidegger, que es un filósofo alemán, que igual estaba involucrado ahí con los nazis, que es muy raro, ¿no? Como al final todo el pensamiento nazi es esto, el postmodernismo es el pensamiento nazi, porque estamos viviendo ahorita en una sociedad, yendo hacia una sociedad nazi, básicamente. Pero bueno, la herramienta que utiliza, digamos, Derrida, es agarrar este deconstructivismo que plantea Heidegger, para romper todos estos absolutos, y es ir en contra de la historia, es ir en contra de la familia, por eso es que uno de los principales objetivos, digamos, en los activistas, digamos, que se podría denominar de género, o feministas, o hasta Black Lives Matter, era bien chistoso, si tú leías en sus enunciados, decían de que ellos iban en contra de la historia, el concepto de familia occidental, y que uno de sus objetivos era destruirla. Entonces tú te pones a analizar, sí, sí, es algo bien chistoso, te lo voy a pasar por WhatsApp, porque lo han quitado eso, o sea, los han criticado tanto, porque simplemente era un movimiento, que quería buscar mejores condiciones, para la comunidad afroamericana, pero no, o sea, era un movimiento en sí, terrorista, que buscaba, que buscaba, es todo esto que estamos hablando, y ellos mismos, y tú te pones a analizar, ¿no? Porque es como, ok, si ellos buscaran en el fondo, digamos, que mejore la comunidad afroamericana, no irían en contra de la familia, porque estadísticamente, y eso es algo que se puede comprobar, los chicos, digamos, afroamericanos, que son familias, que tienen padre y madre, tienen más chances de prosperidad, de entrar a universidades, que chicos que solamente tienen un padre, una madre, no es que estés satanizando nada, pero son estadísticas que se tienen. Son realidades. Exacto, entonces, si tú como movimiento, lo que quieres es que mejore tu comunidad afroamericana, ¿por qué quieres destruir la familia? Y eso se puede llevar a toda la sociedad, o sea, ¿por qué la familia es algo que están yendo a destruir? Y es algo muy raro, o sea, el postmodernismo se ha, hay grandes, digamos, áreas en las que se ha empecinado el postmodernismo, una de ellas es la familia, la religión, la identidad, la supresión del individuo como tal, la biología en sí, digamos, del ser humano, ¿no? Entonces, todo, todo y aparte simplemente por sentimientos, eso es lo que hay que tener muy claro. O sea, todos los que no tuvieron esa familia, posiblemente. Claro, pero ese, más que nada, no, no vas, no, no es un debate en base a hechos, es un debate en base a sentimientos, ¿entiendes? Es como que, es cool estar a favor del aborto, es cool estar a favor de Black Lives Matter, porque genera un sentimiento, no es que haya un concepto basado en una propuesta debatible que tú puedas presentar y decir, no, es que tú sabes que aquí pasa esto, no, no. ¿Podríamos definirlo como un concepto de comunidad? Porque actualmente muchas personas necesitan estar incluidos en algún, en algún lugar, en algún espacio, en alguna comunidad. Y en este caso, este tipo de tendencias, al ver que mucha gente lo apoya, se pueden llegar, ellos también lo hacen porque pueden llegar a sentirse, no identificados, sino pueden sentirse en una comunidad en la cual puedan, entre comillas, estar aportando o no sentirse solos. Sí, pero es que si tú analizas, digamos, el hecho de polarizar a la sociedad, de dividir a la sociedad, es con lo que estamos viviendo ahora en Bolivia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con una sociedad que está dividida? Es totalmente débil, ¿no? Entonces, al ser una sociedad débil, es manipulable, y tú puedes hacer lo que quieras con esa sociedad. Entonces, por eso es de que es tan importante para el postmodernismo dividir en categorías, ¿no? O sea, si tú eres gay, eres asiático, estás en tus 30, eres de tal clase económica, y si aparte te sientes mujer, no sé qué, hay miles, partíamos, ¿te acuerdas de la premisa de decir que había miles de interpretaciones para un objeto, digamos, para la funcionalidad de un objeto? Entonces, eso se traslada ya al individuo, que en realidad... Sí. Perdón por cortarte, tengo una pregunta. ¿Cuál es, para el postmodernismo, la sociedad perfecta? Es una tiranía, básicamente. Es que es lo que tienes que entender, o sea, el postmodernismo es una mutación del socialismo, y el socialismo como última fase tenía el comunismo, digamos, que la única diferencia era que había un totalitarismo, que había una clase jerárquica por encima de todos, y todos los de abajo son iguales, y trabajan para la clase jerárquica, que es básicamente lo que estamos viviendo, si te das cuenta, o sea, se quiere llegar a un Estado, a un gobierno mundial, que es lo que están planteando todos, o sea, si tú buscas, ve que discursos de Evo Morales, hablando sobre el gobierno mundial, Evo lo está planteando, y toda la izquierda radical lo plantea, por eso es que siempre hay teorías que van en contra de la liberación de fronteras, incluso el tema del COVID, o sea, tú puedes ver, o sea, esa ha sido una jugada maestra, para hacer un ejercicio sobre la capacidad que tienen los gobernantes de manipular a la población, y ha sido perfecto, o sea, no estoy diciendo que no existe el virus, obviamente que existe el virus, y muere la gente, pero si tú analizas los datos, la mortalidad es menor que de una gripe común, por la gripe común mueren 4 millones en el mundo al año, y por el COVID, se estima que hasta 1.1, 1.2 cuando se cumple el año, si sigue, digamos, en esta, entonces no es que entre dentro de la clasificación de pandemia, pero ahí te das cuenta de que la gente no analiza en base a hechos, no analiza en base a sentimientos, y que es el sentimiento que se ha exacerbado en todo la pandemia, es el miedo, ¿entiendes? El miedo y la desinformación, de decir, no, de que un día te dicen de que se transmite de cierta forma, al día siguiente te dicen de que no, un día te dicen de que sirve el barbijo, al otro que no, y el otro día, o sea, y te vienen así generando una confusión, que eso te va dando miedo, y la información, claro, y los medios tradicionales te van metiendo miedo y miedo, y diciéndote, uy, son 140 mil casos, pero no te dicen de que de esos 140 mil, 80 mil ya se han curado, entonces, son, ¿qué? 60 mil que están... Sí, es cierto, ahora que lo dices, cada vez que veía los números de personas infectadas, literalmente solo hacían el conteo de las personas que se infectaron, pero ahí sumaban a las personas que se curaron, igual, o sea, wow, creo que es la primera vez que lo escuché de otra persona, creí que era solo yo, y que estaba alucinando, porque cuando veo los posts de cuántos enfermos han habido, o cuántos casos de COVID hay en cada país, solo cuentan los que han habido, no empiezan a descartar los que ya fueron, o sea, ellos han curado, y los que... Exacto. Sí, sí, no, es una manipulación total a nivel mundial, y eso es lo extraño, o sea, la institución que está llamada a poner orden en este tipo de aspectos, que es la OMS, ha llevado de forma trágica, trágica, todo el tema de la pandemia. La cagaron, viejo, la cagaron. Sí, y cuando te pones a analizar políticamente, ¿quién está a la cabeza? O sea, un tipo que ni es doctor, que era ministro de salud en un régimen socialista. Socialista. Sí. Y que por el otro lado... Perdón, continúa, continúa. No, no, y por el otro lado tienes ahí a Bill Gates, que está loco por querer meter las vacunas a todo lado, o sea, ahí te das cuenta de que ha sido una manipulación, y ha sido un negociado, y ha sido político, porque date cuenta que todo, ponte la... ¿Cómo la pandemia ha atacado políticamente, ponte a Trump, no? No es que lo defiendan y lo ataque, pero le ha afectado a él, al igual que aquí a Áñez, ¿no? Claro. La pandemia ha destrozado la economía, y se le atribuye a una persona que al final no había estado ahí de casualidad, ¿no? Tuvo mala suerte. Trump, por ejemplo, a pesar de que muchas personas crean de que es un tirano, a diferencia de otros presidentes, ha logrado mucho más por su país, por Estados Unidos, que antecesores, o sea, que presidentes anteriores en la parte económica, en la parte laboral, obviamente tiene políticas demasiado radicales, su opinión personal, pero a nivel económico, y de crecimiento, en muchos factores para su país, ha hecho un increíble trabajo, el cual incluso firmó tratados de paz con países, los cuales jamás se creía que lo iban a lograr, mientras que, por ejemplo, Obama, que era un presidente técnicamente, políticamente correcto, que era visible, muy buen, ¿cómo lo puedo decir? Era como bien, muy caballero, muy diplomático. Exacto. Asesinó a muchas personas con distintos tipos de bombardeos, el cual obviamente incluye personas las cuales eran un peligro para su país, pero él literalmente ordenó más bombardeos que Trump en toda su gestión, y son cosas que la gente no quiere ver, o simplemente no le da la gana de investigar, lo único que hablan es, lo único que se enfocan es en lo malo de lo que habla, pero no en los hechos, no en las cosas que hace, y lo mismo Añez, pero Añez sí la cagó también, seamos sinceros. Sí, no, o sea, yo creo que todas las personas cometen errores como tienen atributos, ¿no? Sí. Y eso en todos los niveles, o sea, yo al igual que tú pienso de que Trump, o sea, si tú analizas lo que ha hecho, es mucho mejor que lo que ha hecho Obama, digamos, ¿no? Incluso yendo a temas puntuales, como hay gente que dice, no, pero es que Trump es racista, pero ¿por qué es racista? Y no saben qué decirte, ¿no? No, es que es racista, es que habla, habla son ceras. O las caras de Estados Unidos. Tú sabías, claro, y tú les dices, pero a ver, tú sabías que las, que Trump ha hecho, o sea, ha hecho una línea de financiamiento para las universidades, digamos, afroamericanas, que eso, nadie lo ha hecho, ni Obama, o sea, y de aquí a 10 años van a tener el dinero suficiente como para, y ese tipo de aportes nadie lo evalúa, solamente evalúan lo que te digo, o sea, el sentimiento, cómo se sienten por la percepción, y esa percepción la manipulan los medios. Entonces, volvemos a la misma, a la misma premisa, el postmodernismo ha generado toda esta población que se basa solamente en sentimientos, no en hechos. Cuando tú les demuestras y les dices, pero mira, a ver, hay esto aquí que ha firmado, y hay esta ley que tú puedes analizar, y va, no, 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 él es, él es racista, no, a mí no me cae, no, te amputan, no quieren escuchar, no quieren debatir. Lo que decíamos, en este pensamiento no existe el diálogo. Y, bueno, es bien interesante, por un lado, es analizar, digamos, todo el daño que puede llegar a tener si seguimos con este tipo de pensamientos, porque al final, si tú te pones a analizar, es una batalla entre el bien y el mal, no sé si se podría poner en ciertos términos, pero no, no entre las personas, es una batalla interna, digamos, es una batalla moral que estamos teniendo, que exacerban este tipo de filosofías, o sea, ciertas áreas, ¿no? o sea, el postmodernismo está plagado, o es, se puede ver todo lo que hacen los demócratas norteamericanos, todos los socialistas, pseudo-socialistas latinoamericanos, toda esa corriente, todos van para el mismo lado, o sea, es básicamente lo mismo, y es, pero donde recae al final, la batalla final, por eso es que es tan importante hablar del individuo, y que el individuo tiene que ser, o sea, donde se ve la batalla final, yo me acuerdo, leía hace un tiempo, hace unos años, Jung, él propone, es un filósofo alemán, propone que es, digamos, una persona no puede ser buena por sí, digamos, ¿entiendes? Si no conoce, el, su nivel, o la capacidad que él tiene para hacer el mal, ¿entiendes? Y no es, no es que él llamaba a ser malo, ¿entiendes? Nietzsche sí se va al otro extremo, y, y, y cree él que, el, el llegar a tocar fondo, es la única premisa para, para elevar el estímulo, y es una locura, ¿no? Pero, pero Jung, el enunciado de Jung es bien interesante, porque, tú de pronto, digamos, tú pones a una persona, digamos, en una guerra, ¿no? Si esa persona no, no llega a, o ser consciente del nivel de, de maldad que puede llegar a cometer, puede llegar a desarrollar, este, estrés postraumático, ¿no? Por ejemplo, en la guerra, los soldados, chicos normales, ¿no? que, que se meten en la guerra, pero en la guerra cometes a veces, podrías decirlo de cierta forma, atrocidades que no cometerías en tu día a día, ¿no? O sea, el mismo hecho de matar gente, por defenderte, o sea, hay muchos aspectos, y cuando, cuando estos jóvenes, digamos, que no, no, nunca habían pensado estar en ese tipo de situaciones, no conocen ese tipo de capacidad, desarrollen este tipo de, de traumas, ¿no? Y que hay que tratarlos, y un poco se puede llevar, digamos, más a un, a un plano más, más personal, digamos, en el que, si tú no eres capaz, digamos, de, de saber, por dónde te llevaría, digamos, tu camino malo, o el negativo, que si quieres llamarlo de esa forma, nunca vas a saber, la capacidad que tienes de, de llegar a lo bueno, ¿no? Esto lo hacíamos conmigo, era un, un ejercicio de psicología, que creo que es bien importante para los, los adolescentes, sobre todo, con él, escribíamos, ¿no? Y decíamos, ok, a ver, ¿cuál es tu, cuál es lo que tú piensas? Yo le, yo le preguntaba, ¿cuál es lo que tú piensas que es tu mayor error? ¿Tu mayor deficiencia? Y él, y él me decía, la flojera, porque, tiene 16 años, y es una edad en la que, creo que todos hemos tenido, bastante flojos. Entonces, él me decía, ya, la flojera, ya, entonces, ¿qué pasa si tú, digamos, continuas por ese sendero de la flojera? Me voy a dejar, me voy a dejar estar, no me voy a cuidar a mí mismo, voy a engordar, voy a tener problemas de salud, voy a tener problemas de, con mi familia, de, de convivencia, voy a pelearme, me voy a alejar de ellos, voy a empezar a, a vivir solo, voy a, tal vez me meta en, en el alcoholismo, me lleva drogadicción, y ahora, y se desencadenaba todo un monstruo, ¿entiendes? Sí. Y era como que, y en realidad, al principio hacíamos, ¿qué, qué pasaría si, si tú corriges, perdón, era verdad, ¿qué pasaría si tú corriges la flojera, no? Entonces, a ver, si yo corrigo la flojera, voy a poder mejorar mi tiempo, y bla, 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 y llegabas a un objetivo que era, la universidad. Más beneficioso. Exacto, entonces, es muy interesante, este análisis, ¿no? Que, por eso te digo, en el individuo es donde recae, al final, el peso de esta batalla, que es entre ideas, y es, y es más que todo un tema, sí se puede debatir, y se puede tratar de hablar, cuando tú lo llevas a, a tu vida, como un acto, digamos, es donde, es donde hay una transformación, como sociedad, porque es como una neurona, que va, que va pasando cierta información positiva, y todas las neuronas, se genera una idea, ¿entiendes? Entonces, por eso es que es algo tan, tan, eh, importante, creo yo, tomar conciencia, de este tipo de cosas, que a veces las vemos como algo muy, ah, sí, pero, no es nada. No, 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 no le dan la importancia necesaria, entiendo. Sí. Porque, algo que he notado, especialmente con personas jóvenes, como, tengo hermanos pequeños, he notado que, no pueden estar sin internet, y, digo eso porque, a lo que me refiero es de que, ahora siento que, más que el internet es, no pueden estar solos con ellos mismos, con sus propios pensamientos, no se dan tiempo para poder pensar en, en lo, en cualquier cosa, solo están pensando en lo que ya está predeterminado, en lo que están haciendo en sus ordenadores, en sus tablets, en sus computadoras, celulares, o lo que sean, pero, como te dije en ese momento, cuando, uno va al baño, y, literalmente tiene que ir a cagar, no lo hace porque, está en redes sociales, o sea, ya no tiene tiempo uno para uno mismo, y, creo que es porque, todos tenemos miedo, a lo que podemos llegar a pensar, y, y muchos necesitamos estar, como dijiste, dopados, o, o fuera de nosotros, para poder, no sentirnos mal, o sea, necesitamos eso, muchos necesitan eso, es como, no sé si dice la película de Inside Out, o, o Intensamente, tiene un, tiene una, sí, sí, tiene una, un, un mensaje bastante bonito, que es el, que la tristeza es muy necesaria, para, para la vivencia humana, porque, si no te pones triste, no puedes ser feliz todo el tiempo, y si, y si no, si no te puedes desahogar, lo único que puedes generar con el tiempo, es posiblemente depresión, que es lo que, hemos estado repitiendo, lo que tú has estado repitiendo, a lo largo de todo esta, de todo, de todo nuestro especial, y es jodido. Sí, sí, y es básicamente, lo que te estoy diciendo, no, o sea, si es la, la capacidad que tiene el ser humano, de conocer, o sea, su lado negativo, si no, por lo menos, no lo analizas, no te estoy diciendo, de que, te vuelvas un delincuente, ¿no? Pero, si no lo analizas, si no llegas a ser consciente, del monstruo que puedes llegar a ser, nunca vas a conocer tu, tu lado, positivo, ¿no? O el objetivo al que puedes llegar, y eso es algo bien importante, en los jóvenes, como tú dices, ahora se ha desarrollado, un pensamiento, en el que, son solamente receptores, de información, no, no son capaces, de crear algo, y ahí, por ejemplo, en los tiempos de, 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 ocio, es bien importante, ¿por qué? porque todos los grandes pensadores han tenido estos grandes, digamos, descubrimientos y pensamientos en los momentos de ocio, ¿no? Que eso es lo extraño, cuando ahora tienes una sociedad que te dice, no, no, hay que, hay que empujarlos, desde, desde pre-kínder, hay que estarlos empujando, de ahí, que acaben los más jóvenes, el colegio, de ahí, la universidad, de ahí, el posgrado, de ahí, el otro, el otro, y al final, que tienes una generación de chicos que no tienen ni idea de, de, de la vida, con 30 títulos, con una depresión, porque no tienen ningún objetivo, y es un ritmo al que los ha llevado toda esta sociedad, y este desenfreno en el que estamos viviendo. Es generacional, yo creo que, por ejemplo, los padres de esto, de esta generación, por mala suerte, pasaron por algo similar cuando eran niños, yo siempre he creído, de que, si una sociedad, puede llegar a mejorar, con, no, no va a mejorar de un día para el otro, todo es generacional, por ejemplo, yo no tuve una muy buena educación, entre comillas, la verdad, sí, me educaron bastante bien, pero, la cosa es de que, yo no tuve una muy buena educación, pero sí tuve esa educación, y yo como persona, más adelante, me voy a convertir en papá, voy a trabajar, y demás cosas, yo ya soy papá, y tengo esta educación, y lo que yo voy a hacer, va a ser transmitirle, la educación que yo tengo, a mi hija, en este caso es a mi hija, pero voy a adicionar, un poco más de cosas, que haya ido aprendiendo, a lo largo del tiempo, el cual, ese conocimiento, esa educación, que yo le estoy transmitiendo, a mi hija, va a poder transmitirlo, a sus hijos más adelante, pero con un plus, con cosas que ella, haya aprendido con el tiempo, y mientras vaya avanzando el tiempo, mientras vayan pasando las generaciones, posiblemente se vaya mejorando, la calidad de, no lo sé, la calidad de vida, de pensamiento, o mejorar en pocas palabras, muchas personas, por mala suerte, estamos en una época, en la que todos quieren, que todo sea así, rápido, ahora, en este momento, pero no piensan, a futuro, de qué es lo que podrían hacer ahora, que pueda ayudar, a que más adelante, sea algo bueno, no sé si me dejo entender, sí, sí, no, de hecho, totalmente de acuerdo, la sociedad, en la que vivimos, o sea, ha destrozado, los procesos, yo creo, de aprendizaje, o sea, los procesos, que van nutriendo, a la mente en sí, de cada individuo, o sea, de pronto, yo me acuerdo antes, para ver una serie, tenías que esperar una semana, no tenías que esperar, ahora, tienes todo a disposición, y si quieres seguir viendo, tres días seguidos, las tienes ahí, entonces, la misma, los mismos procesos, para la amistad, o sea, la amistad es un proceso, o sea, de encontrar a alguien, que sea, que comparta tus mismos valores, tus mismos pensamientos, cierta afinidad, la gente ya no tiene esa capacidad, los mismos chicos, o sea, y eso se expresa en todo, en las áreas, digamos, la tecnología, dentro de los DJs, es lo mismo, o sea, todos ya son DJs, porque se compran una computadora, y tienen diez canciones, y ya se creen DJs, y antes era todo un proceso de aprendizaje, que llevaba años, y años, y años, y eso te ayudaba a madurar, como persona, y como artista, ahora tienes chicos, que están en primer semestre, de Bellas Artes, y ya sí dicen que son artistas, sin haber creado nada, pero ya son artistas, entonces, es algo que, para lo cual yo creo que hay que sentarse, y seguir hablando, y compartiendo ideas, para lograr generar un cambio, como sociedad, partiendo desde el individuo. Tiene que ser así. Mira, me gustaría ponerme a mí, como ejemplo, ante una situación bastante interesante, justamente lo que tú acabas de comentar. En mi caso, es conforme a la amistad. Yo, en lo personal, tengo muchas personas que he conocido, a lo largo de todo el tiempo, que he trabajado, que he organizado, que he creado, y demás cosas, pero el detalle es que, por haber hecho tantas cosas, no me dio el tiempo, de poder generar esas amistades, tan fuertes, de las que tú estás hablando. Yo, por ejemplo, tengo 25 años, yo soy, entre comillas, de la generación, que estuvo en la transición, de la era análoga, a la era digital. ¿Ok? Y, digamos de que, ¿cómo lo puedo explicar? En ese cambio brusco, que hubo, desde mi perspectiva, al meterme directamente, de lo análogo, a lo digital, y acostumbrarme a lo digital, no pude aprender, a tener esas bases, de poder generar amistades, así, muy fuertes, con todo el mundo. Si te cuento, la cantidad de amigos, amigos reales que tengo, puedo contarlo, con la cantidad de dedos, que tengo en mi mano derecha, que son cuatro, pero, más, no, no los tengo, y seguramente, eso ocurre porque, porque no, porque también, muchas veces, he sentido eso, de que yo quiero, que todo sea así ahora, o que haya tenido, tanto contacto, con tantas personas, que no haya tenido tiempo, de poder tener, un contacto más íntimo, con las personas. Y estoy seguro, que muchas personas, pasaron lo mismo que yo, o que están pasando, o tal vez, de una manera mucho más, más fuerte. Sí, sí, es que son, como te digo, uno a veces piensa, y, y ve, las filosofías, con las que se maneja, una sociedad, y dice, ah, qué interesante, pero eso no es aplicable, en mi vida, pero si vas analizando, tienen mucho, muchos, muchas cadenitas, digamos, que van, muchos eslabones, que van haciendo una cadena, que al final, cae en tu vida, ¿no? Que, que ciertos, digamos, este, aspectos de tu vida, se pueden ver reflejados, en eso, ¿no? Y uno dice, ¿por qué ha pasado esto? Pero, pero creo que, yo, lo más importante, para mí, es, es ser eso, de tomar conciencia, ¿no? Lo que tú dices, o sea, yo, yo igual, al igual que tú, yo no tengo muchos amigos, por más, de que conozco mucha gente, no, amigos, amigos, son, son muy pocos, ¿no? Y es algo que yo valoro, o sea, pero es algo a lo que tampoco, le doy mucha importancia, porque me parece que, si bien es importante, digamos, la amistad, creo que, hay otros aspectos, del desenvolvimiento, dentro de una sociedad, que es, son más importantes, ¿no? O sea, yo me enfoco más en familia, tal vez, en ciertos aspectos, que, que sí, después lo comparto con, con los amigos, pero, ves de pronto, a las nuevas generaciones, que no tienen esa capacidad, de, de dejar de lado, ciertas cosas, que no vendían a ser tan importantes, ¿no? Es cierto. Y creo que ahí es, ahí es donde debes darse el, el, el trabajo, de despertar a las mentes, de, de decirles, mira, esto pasa, porque hay toda esta corriente, que está influyendo en la sociedad, y estamos todos, influidos por eso, ¿no? Entonces, creo que es, es bien importante eso. Totalmente cierto, porque, necesitan, o sea, actualmente he visto, y también personas que he conocido, que conozco, que le dan mayor importancia, a cosas, que la verdad, no son muy relevantes, papás que tienen hijos, que la verdad, prefieren, irse de fiesta, o joder, que, cumplir con una responsabilidad, de alguien que los necesita, hijos que prefieren estar con compañeros, que tal vez no son, la, la mejor influencia que uno puede tener, en vez de estar con la familia, o, bueno, creo que dejo entender, o sea, lo que falta es poder, saber priorizar, qué es lo más importante, para, para uno, qué es lo que de verdad, puede aportar de a ti, de manera positiva. Sí, sí, por eso es que es tan importante, tener estos conceptos claros, ¿no? No romper, digamos, los absolutos, que tenemos, innatos en nosotros, ¿no? El tema de la familia, el tema del individuo, son, son, aspectos que yo creo que es muy importante, que, ser conscientes de cómo la sociedad, te va ayudando a un estado, en el que relativizas todo, hasta la moral, ¿no? Sí, y parece que el, exacto, y parece que el postmodernismo, quiere, destruir a toda costa, este tipo de pensamientos, este tipo de ideologías, es este tipo de, 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 ni siquiera sé si definirlo como organizaciones, o sea, creo que me dejo entender, o sea. Sí, los absolutos, ¿no? Que lo definíamos, como todas las bases, digamos, un absoluto es como un pilar, en realidad, en tu base, ¿no? Porque siempre lo hemos tenido en nuestras sociedades occidentales, 10, por eso es que el fin, el fin o la misión, al final del túnel, es, de esta, de esta ideología, es destrozada, y destruir, todos los componentes de, de una sociedad occidental, llámenlo patriarcado, llámenlo, eh, supremacía blanca, le dan muchos nombres, pero no, todos están equivocados. Y se volvió más fácil para este, para esta ideología, al darle el plus de la, de la era digital, al darle este, este, esta exposición tan masiva, el cual, como tú comentaste, y que la verdad yo comparto, el que, ¿cómo lo puedo, cómo lo puedo decir? Ayudó a adoctrinar a más gente de la que, de la que tal vez era necesaria, porque ahora, estamos, como en el, estamos como en el tema del COVID, es como que, es un contagio ahora de, ay, ¿cómo se dice? Cuando se contagia de manera, ¿masiva? Sí, pero tiene un nombrecito, que ahorita no me acuerdo, lo ponían en, de ejemplos de ganado, el cual, ay, se me fue, pero creo que me dejó entender también, más bien, hermano, no sé si, hay algo más que quisieras aportar, aparte, sobre el postmodernismo, para que podamos continuar, o para que lo dejemos, el podcast, ya por acá. Sí, no, bueno, básicamente, creo que hemos cubierto toda la historia, de cómo, parte el postmodernismo, y todo, el pensamiento de, 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 que como te digo, para mí es el, el villano principal, analizar dentro de, de este, de esta temática, y creo que, bueno, hemos tocado las bases, y, y cómo, más que nada, los, analogías, y el, y el, y el análisis en, en, en nuestra vida diaria, ¿no? Que es, que es lo, lo importante, yo creo, porque más allá de entender el concepto en sí, de aprendértelo, es importante darte cuenta en tu vida, de que, por qué estamos así, en medio de una pelea entre socialistas, o por qué, por qué estamos en una pelea entre grupos que, están en contra del racismo, o del feminismo, muchas cosas, muchas ideologías, pero que, que todos tienen un fin, y todos tienen un, un disfraz, ¿no? De, de compasión, todos te dicen, pero cómo no vas a tener compasión por este que está más abajo tuyo, y esa es la gran mentira, esa es la, la gran, eh, como te digo, la falacia que, 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 que lleva, ¿no? A la gente, que sí genera en ti un, un sentimiento, honesto, de decir, sí, verdad, pobrecito, ¿no? Empatía, compasión, pero, pero después, en lo que te envuelve esa ideología, es totalmente algo, algo que está, mal, ¿no? Entonces, es importante ser conscientes de esto, y andar analizando, todos los aspectos de una sociedad. Entiendo, ¿sabes? Quisiera adicionar una, una, una cosa más, el cual es sobre, algo que comentaste, que es la información, falsa, que existe generalmente en redes sociales, eh, y la sobresaturación, que existe en información, en redes sociales, también. Mira, ah, técnicamente muchas personas creen que todo lo que ven en la televisión, que todo lo que ven en redes sociales, Facebook, noticias, o cualquier cosa que está pasando de manera pública, creen que es lo que de verdad está pasando, pero nunca, no ven qué es lo que está detrás de todo eso, cómo se están manejando por detrás. Hay una serie bastante interesante, que no sé si la habrás visto, que se llama The Voice, es una serie original de Amazon, técnicamente trata de superhéroes. Ok. Trata de superhéroes, una, un, un, un mundo en el que existen personas que tienen superpoderes, que existe una sociedad que, como un grupo de la Liga de Justicia que se llaman los siete, pero estos, esto, este grupo de siete superhéroes principales, a pesar de que existen muchas personas con superpoderes, son como la cara de una, de una empresa, pero la cosa es que lo interesante de esta serie es que dan un, una intro, una introspección bastante interesante sobre las personalidades de cada una de estas personas, especialmente de cómo actúan estando en público, mientras las personas, mientras las personas que los ven, o sea, en público tiene una actitud que es amable, es buena, es misericordiosa, aportiva, todo lo bueno se puede decir, pero cuando están fuera de cámara, son bien hijos de puta, son, son asesinos, son malas personas, son personas que ni siquiera, que, que se creen superiores, pero lo interesante de esta serie no es tanto, digamos, de los superpoderes y las personas, sino es la comparativa ante la sociedad, o ante, ¿cómo lo puedo explicar? Ante cómo se manejan las personas en la vida política, fuera y dentro de cámara, el cual en cámara pueden ser personas muy buenas, pero detrás de cámaras uno no sabe cuáles son los motivos del por qué hacen cierto tipo de cosas, o por qué lo están haciendo, o sea, no todo lo que uno ve en la televisión es real, o lo que lee en redes sociales, y hay que aprender a, a filtrar y reconocer que es información real y que no. Claro, es que si te das cuenta, digamos, todo, se ha añadido una dimensión, ¿no? a lo que, a las tres dimensiones que teníamos nosotros, se ha añadido una dimensión más al ser humano, que es la dimensión digital, y, y esto, eh, recae, o, o, le hace perfecto juego, digamos, a, a, a todo este postmodernismo, porque, como decíamos, ya no es importante lo real, lo objetivo, lo, lo que ahora importan las personas es lo subjetivo, lo, o lo digital, digamos, ¿no? Entonces, de pronto tiene ese, la gente, es adicta a los likes, la gente, trata de, mostrar una, una vida glamorosa, pero, que no es real, ¿entiendes? Entonces, hay una desconexión, o sea, esta nueva dimensión digital que, que hemos desarrollado todos, genera una desconexión con la realidad, con lo palpable, con la vida real, ¿no? Que es lo que decíamos al principio, es, es, la conexión, te genera desconexión, es algo bien raro, pero, como te digo, todo está, todo está atado en, en esta filosofía, y estas, y esta filosofía ha usado, como, como nunca, estos medios, digamos, en las redes sociales, y todo en internet, para diseminar y educar, generar un, un adoctrinamiento mediático, con las personas, con las personas, que, en el que, en el que se, la base, va a ser el, que lo subjetivo, tenga el valor, y no lo, lo objetivo, y eso es algo que es, totalmente loco, pero, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? es muy complejo, yo creo, en distintas áreas, de pronto tienes artistas, que tienen miles de seguidores, pero, ni una producción, ni sellos, y ahí te das cuenta, para ellos, para los que contratan, al final, es importante, cuántos fans tiene, no, qué música hace, entonces, ese es otro ejemplo, de que lo subjetivo, es lo importante, no, lo objetivo, ¿no? Totalmente cierto, sabes, me gustaría dejar nuestro, podcast, hasta este punto, la verdad, creo, que debemos tener, otro especial hermano, y poder continuar, porque, más bien, agradezco bastante, a todas las personas, que nos han acompañado, hasta ahora, la cual, dos horas y media, es, es, súper increíble, en ningún momento, o sea, este es uno de, esta es una de las entrevistas, que más he disfrutado, te soy sincero hermano, pero, yo creo, que debemos, continuar, en otro momento, otra vez, con la mente fresca, y especialmente, con los espectadores frescos, también, más bien, muchas gracias, por acompañarnos, esta noche, no sé si tienes, algo más, que quisieras, comentarnos, o decir a las personas, que nos están escuchando, no, no, bueno, básicamente, cerrar, con, tal vez, la conclusión, que estábamos, hablando, de, cómo debemos, volver a todos, proteger, digamos, todos estos absolutos, y que es algo importante, en la vida, que muchas veces, por nuestro pensamiento, a veces, rebelde, pensamos, de que no, hay que ir en contra, romper todo esto, pero, creo que es muy importante, si uno analiza, en base de hechos, y no sentimientos, estos aspectos, creo que, como tú dices, hay que, hay que pensar, más allá de uno, no hay que pensar, en los hijos, en lo que se va a quedar, a ellos, en lo que se les va a dejar, y, y partiendo, de, como individuos, tenemos que cambiar, y de ahí, va a cambiar la sociedad, en lo que se, mil gracias, más bien, por este espacio, y mil gracias, a todos los que se han quedado, hasta esta hora, escuchándonos, y, sí, yo creo que, para otra, complementamos de nota, porque ya, es un bien largo. No, yo creo que va a ser, más pronto, de lo que uno podría imaginar, ya lo vamos a estar, charlando por backstage, más bien, me esperas, me voy a despedir, también, de los espectadores, pero espérame, en línea, por favor, hermano, más bien, muchas gracias, y espero que te hayas, una gran noche. Gracias, igualmente, un abrazo. Bueno, fue Marco Cuba, la verdad, como lo dije hace rato, uno de las, uno de los podcasts, más, más interesantes, y uno de los que más, he disfrutado hasta ahora, hablamos un tema, bastante, desconocido, personalmente, yo no lo conocía, no conocía el concepto, del postmodernismo, pero, para eso está este espacio, para que podamos aprender, como también, para que nos puedan enseñar, o poder escuchar opiniones, de otras personas, ideologías, o pensamientos, los cuales puedan aumentar, un poco más, nuestra, nuestro, nuestro entendimiento, ante cierto tipo, de, temas, así que, esperamos que, haya sido de utilidad, para todos ustedes, en lo personal, lo fue para mí, y adelantándoles un poco, justamente, como sabrán, Marco, es parte de Animal Print, juntamente con su hermano, Aníbal, y este fin de semana, vamos a tener un lanzamiento, bastante interesante, o uno de sus sets, va a ser lanzado, por YouTube, en Sun Stage, y en SubSun, así que, les voy a dejar el link, para que puedan escuchar, el set, que hicieron, especialmente, para los canales, que tenemos, y aprovechando también, este sábado, tenemos un nuevo capítulo, del cual, entrevistaremos a Minimal Deluxe, o Carlos Torres, seguramente lo conoce más, como Minimal Deluxe, artista, DJ, proveniente de Colombia, pero que vive en Bolivia, ya desde hace bastantes años, el cual ha sido, un complemento, bastante importante, en la parte, de la música electrónica, en nuestro país, él nos contará, desde su punto de vista, la historia, de la música electrónica, en Bolivia, también un poco de su historia, y tenemos una chela, bastante interesante con él, así que, no pueden perderse, el capítulo de este sábado, a la misma hora, diez y media de la noche, y muchas gracias, por acompañarnos, mi nombre es Ariel Arancibia, espero que tengan una gran noche, nos vemos, un saludo, con el這邊, l應í, que sean más, típico,